A ver señores, ¿cómo estamos? Espero se lo estén pasando magníficamente, super bien esta noche tarde, ¿ok? A ver cuántas personas hay por acá. Ay, disculpen por lo que está pasando, pero... ¡Qué barbaridad señores! A ver... Vamos viendo... ¡No, my gatos! ¡No se ve el chat! ¡Qué barbaridad, racita! ¿En serio? ¡No se ve el chat! No sé qué está pasando con esta basura, la verdad. Lo siento, pero hay un fallo. No se puede arreglar este relajo, señores. ¡Qué barbaridad! No, y no me deja arreglar lo que es de la computadora, nada. Nada, señores. No entiendo. Tampoco me deja arreglar lo de acá, ni el teléfono me deja arreglar. En serio, señores, anda fallando mi cosa esta. Miren, para que ustedes vean. No sé qué se le movió ahora, pero bueno. No me deja leerlos. No me deja ni editar la configuración, nada. Nada, señores. No entiendo. No entiendo, la verdad. ¿Qué está pasando con esta cosa, la verdad? Miren. Está desactivado todo. Todo está bien, pero no. Miren, ni siquiera encuentro esto acá. No, señores. A mí me enoja cuando pasa esto, pero a ver. Ahora sí que me echaron la macumba, yo creo, ¿no? Bueno, pues no se puede, señores. No se puede transmitir. Uno quisiera uno transmitir, pero no se puede, Rosita. A ver. No entiendo por qué. No entiendo por qué. no sé dónde dice si no se puede hacer eso ¿saben qué? voy a tener que quitar todas las llaves porque algo me huele raro voy a quitar todas las llaves por un momento porque di llaves y puede ser que pudieron haber quitado algo o no sé qué casualidad que yo no puedo entrar no me deja entrar a mí a arreglar esta cosa no chavos no vamos a poder no vamos a poder transmitir hoy chavos no los puedo ver ni ustedes ni leer qué barbaridad qué mamadas no, no, no estoy como desconcentrado por esto que está pasando mire, le doy clip a editar y no me deja de editar editar nada y así sin poder leerlos no la neta todo estaba bien pero qué pasó no me deja qué barbaridad señores ya me encabroné yo qué barbaridad no chavos no sé qué está pasando ya lo traté de hacer dos, tres veces y nada no no me deja restricciones ninguna pantalla tarjetas no es contenido para niños ni nada verdad pero vean no chavos no me deja entrar me dicen tienes el chat desactivado pero cómo cómo lo activo ahora sí ya no cómo lo activo si ya no me deja permitir ninguna aquí no tiene ningún chat mira tampoco me deja editar por aquí mira si te pones a pensar mira tampoco me deja editar por acá espérenme tantito espérenme tantito ok yo no sé qué está pasando con este rollo pero ya me encabroné voy a tener voy a tener que quitar llaves vamos a ver qué está pasando porque algo anda raro y he dado llaves a mi gente pero no sé si algo está pasando con la moderación o conmigo no sé qué está pasando la verdad señores espérense tantito tenemos que ver cómo lo arreglamos pero no me deja no nos contenido creo para niños si le pongo si es contenido creo para niños lo va a desactivar el chat verá pero lo voy a volver a activar y no me va a dejar o sea es el problema miren ok no nos contenido porque era para niños ok quieres restringir tu video si eres restringido yo puedo ver los saludos mayores no 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 registré está la transmisión con una promoción pagada no hacen que una persona aparezca a algún lugar tampoco si no y si permitir los capítulos permitir un lugar automático permitir tampoco identificar subtítulos ninguna fecha nada pues en todas las plataformas redes personas y blogs activar seleccionar que mostrar qué forma posar de activar pues ahí está o sea no me deja nomás por sus pinches chingaderas no sirve esta cosa no me deja pues no sé qué está pasando señores no me deja poner el chat no sé qué pasó la neta chavos y no lo he usado todo el día ven esta cosa apenas lo quiero usar hoy este día y resulta que no me deja qué barbaridad personalización chat en vivo ok está a ver ahora tiene que servir no a ver vamos viendo ya no ya se puede ver el chat o no ahora sí ya ya pueden comentar chicos qué barbaridad puras pendejadas pasa acá bueno señores hay perdón por lo que por lo que les robé el tiempo nueve minutos borren el tiempo si quieren ok sí ya perdónenme chavos la verdad no sé pero desactivaron el chat y les voy a decir algo no me enojo con nadie acuérdense que yo las aprecio todas mis moderadoras acuérdense que hay personas que tienen moderación de la más chingona las que pueden menear cosas en mi canal ok no estoy culpando a nadie claro que no algo está pasando en el internet en mi computadora ok no se preocupen pero algo se movió ya estamos aquí con ustedes gracias por el apoyo muchachos vamos a hablar del tema de que está pasando verdad ayer pasó algo que la verdad mucha gente se sintió y yo creo que ustedes merecen respeto y la verdad ya pedí perdón es como ya es volver a regar regar verdad en la mañana hablé con ustedes y les pedí disculpas les pedí perdón porque yo creo que todos tenemos errores ayer me dijeron que yo me porté mal con Marbelita y con y con Tina verdad yo creo que yo estaba yo en un plan de ebriedad pues ya tomado y pues ya cuando estoy tomado señores hago cosas que no debo hacer verdad entonces pues aquí que estoy ahorita sobrio estoy en juicio les digo a Marbel y a Tina que me disculpen de verdad por lo que pasó yo a ustedes las quiero mucho las aprecio y pues estaba yo en mi rato de lo que era verdad no sé qué cosas les dije porque la neta el directo lo puse privado entonces me dijeron que también hice cosas ayer en mi segundo canal no disculpen o sea yo cuando tomo me pongo a hacer tonterías que ya yo ya estoy en mi mundo en mi otro rollo verdad la gente que me conoce ya me conoce de tiempo que yo me gusta echar desmadre me gusta echar relajo no me meto en problemas con nadie porque yo solamente hago mi desmadre en la casa y por eso acuérdense que les dije yo que me iba a ayudar a Alcohólicos Anónimos acuerdan que se los dije y que ocupaba yo un carro pues muchachos ya compré mi carro y mi carro pues está bien no me siento que es un carro viejo ni un carro nuevo pero es un año 2020 estoy contento ya puse ahorita las placas de mi carro para que no se los lleve la grúa entonces el país se enojó porque no fui a trabajar verdad pero yo tenía que comprar mi carro a Sebastián se le descompuso su camioneta y a mí no me gusta agarrar el carro del paisa porque parece mujer ese muchacho parece peor que vieja no quiere que se la vayan a rayar ni que nada o sea yo para andar con mamadas así mejor no le toco sus cosas entonces se molestó quería que me presentara a trabajar hoy yo les dije que iba a comprar mi carro o sea ya o sea Sebastián sin carro y yo sin carro como nos íbamos ir al trabajo o sea tampoco o sea el Sebas tiene que mandar a componer su camioneta y yo tengo que tener ya mi carro entonces hoy no perdí el día porque yo lo quise perder hoy hice una cosa muy importante compré mi carro tengo carro estoy contento sí estoy contento me voy a ir alcohólicos anónimos sí me voy a ir alcohólicos anónimos voy a ir a la iglesia también o sea ya no voy a estar en este pinche relajo de estar chupando relajeándome está bien o sea ya me voy a salir de este rollo vamos a echarle ganas si mañana yo no voy a trabajar mañana me presento hasta el lunes yo mañana voy a hacer pan o les hago ahí por ahí unos panes ya que voy a estar y en todo el año trabajo verdad si el paisa me descansó él piensa que yo me estoy muriendo de hambre no al contrario gracias por darme cuatro días hoy jueves mañana viernes sábado domingo cuatro días a mí me cae de maravilla mi cuerpo ya quiere descansar toda la puta semana trabajando como negro no 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 o sea está bien que me dé cuatro días de descanso está bien está chido o sea entonces por eso mi gente ya estamos con carro estoy contento y pues para la gente que hablaba ay Jorge qué bueno llama Martelena clas si fuera y te busca ayuda yo sufro cuando te veo así todas las que te queremos gracias orquita saludos hola la onesis nombre solo apodo dice por acá saludos dice por acá Tony Martínez wow gracias a Dios que abrió los comentarios saludos para todos ya se abrió los tuve que abrir pero batallé batallé señores para abrir los comentarios pero ya estamos aquí ya pude abrir los comentarios chavos pero si chavos me porté mal ayer con Marbelita me porté mal ayer con Tina y pues yo andaba yo ya en mi mundo raza es que la neta vive uno muy estresado raza todo el mendigo día estar escuchando a este vato que nada más hace esto al otro al otro o sea uno se estresa a uno o sea y por qué yo ese día se lo dije al vato pues si quieres algo pues vamos a trabajar juntos y trabaja a ver si haces lo que tú quieres que hagamos trabaja enséñame nomás quiere estar jodiendo o sea se estresa a uno llegas cansado estresado y por lo único que encuentras es que te echas una cerveza y te empiezas a meter y te metes otra y ya pues la riega a uno pues Faro espero y compa lo que estás diciendo dicen gracias Verónica Montoya Faro eso te va a servir de lección gracias Karen Solís Faro yo estoy muy feliz por tu carro es un gran logro te celebro sos grande Nat HG gracias la verdad miren chavos que dijo el señor ese día que a mí nadie me da crédito ¿verdad? pues a mí sí me dan crédito viejito loco entonces yo no sé por qué dice el viejo que a mí no me da crédito nadie que no sé qué él dice que yo iba a comprar carros viejos mi carro 2020 2020 o sea y yo no quiero carros grandes yo sabes que a mí me gustan los carros cuatro cilindros porque yo soy de Nueva York en Nueva York puro carro no me gustan las trocas o sea a mí me encantan los carros en los carros pequeños o sea yo soy feliz mientras yo sea feliz a mí me vale madre que la gente tenga una camioneta tenga lo que tengan mientras mi carro me lleva donde yo quiera a la gente que le valga riata ¿sí o no? a la gente que le valga riata lo que tengan ellos yo soy yo y yo estoy feliz con lo mío o sea entonces aquí como el ruquito viene a decir que yo que nadie me daba crédito que nadie me iba a dar nada a ver onta onta supuestamente dice crédito que nada que no me iban a dar nada que soy muerto de hambre no lo volvieron caliente agarré mi carro o sea te dije que yo una mañana se los dije voy a ir por mi carro y fíjense pagué tres Uber me fui para Grand Prairie llevaba yo mis siete mil dólares el puto vato me dijo que el carro me mandó fotos y todo yo iba feliz me iba yo a traer el Hyundai Veloste con turbo y todo llegando a ver la mierda pinche carro todo puteado las putas manijas que no servían bien por dentro todo haz una basura dije esta mamada yo pagarle a este güey no le dije no bye de ahí me aventé para otro lugar y tampoco me gustó mucho el desmadre y ya mejor de venida dije voy a ir al otro lugar ahí ya me fui definitivo entonces pues me traje el carro que quería yo o sea yo anduve moviéndome en los Uber pero que gracias a Dios me traje mi carro no me siento mal yo me siento contento entonces que la gente diga lo que quiera o sea está bien entonces que les dije cuánto es lo que debo al banco financiado no al banco no fue financiado en casa el carro que saqué es financiado en casa mi carro es financiado le debo 13 mil 500 a ellos entonces yo di un buen down gracias a Dios y nomás les debo 13 mil 500 o sea entonces si yo lo pago antes pues que bien verdad entonces así nomás se los digo mi carro es mi carro y no debo 30 mil ni 80 mil dólares ni 100 mil o sea 13 500 es lo que debo y esos 13 500 los pago fácil entonces no es un carro viejo no es un carro chatarra como dice este güey que es un carro basura estás pendejo con el debido respeto estás bien güey ok si tú creíste que me ibas a ver a pata te he demostrado que en un mes y medio que tengo aquí viviendo tengo muebles tengo mi apartamento y tengo mi carro ahora me voy a concentrar seguir trabajando seguir arreglando mi cuarto mi apartamento y hacer más contenido dime ¿cómo hablas? ¿tienes trompa de marrana hablando? cómprate tus muebles tú viejo tú que estás ahí aplastado en ese pinche cucaracheo todo el tiempo ya ni yo hubo un día una persona que me dijo fara pero para qué te compras cosas si tú no vas a ocupar eso si estás trabajando todo el tiempo sí chavos pero no se trata de que no lo vas a usar se trata porque quieres vivir decente no quieres vivir como un animal para vivir como animal pues mejor me voy a mi país allá vivo aunque sea una mierda la gente dice pero para qué te compras eso si no lo vas a utilizar pues no lo va a utilizar uno ¿verdad? pero aunque sea cuando llegas a tu casita ves tu casa más ordenada más bien entonces pues no pasa nada no pasa nada dice eres muy buena persona Gaby Ortiz gracias Chulita gracias Gaby hermosa él necesita ayuda ojalá él en serio coaguda al alcohólicos anónimos Jorge puede y tenemos que apoyarlo con likes gracias chavos voy a ir al alcohólicos anónimos ok vamos a echarle ganas entonces cálmense ustedes tranquilos sí yo sé que ocupo ayuda está bien o sea yo sé que tomo pero tampoco piensen que tomo en el trabajo no yo después del trabajo he tomado sí y acepto lo que soy sí tomo y que me digan alcohólico pues sí porque un alcohólico toma seguido casi dos veces por semana unas veces a la semana tres dos yo sí planeta acepto que soy un pinche alcohólico y no pasa nada aceptar es de hombres y tener valor lo que eres yo no soy como el viejito mitómano grosero que todo el tiempo está mintiendo y siempre dice que no es mitómano que no miente está pendejo acepten sus errores aceptar es de hombres está bien aceptemos lo que somos no para qué vamos a enojarnos con la gente a decir que no y si somos son trabajos que saluda María dice saluditos haz más caricaturas para de ahí sale el billete Martín no te si sale el billete pero te voy a decir algo las caricaturas me quitan tres cuatro horas luego entonces mira apóyenme en mis caricaturas y yo les prometo hacer caricaturas mañana que no trabaje mañana voy a hacer pan yo creo mañana les prometo unos panes vamos a hacer unos panes sale entonces apóyenme en mis caricaturas mis muchachos y vamos a hacer más contenido sale vale yo les prometo hacer contenido bueno y vamos echándole ganas a ver qué pasa más adelante lo que venga ok lo que diga la gente te amamos mucho ayer mis aventuras unas mentadas de madre con una vieja una vieja morrana no te preocupes corazón mira si fuerte siempre ha sido transparente gracias Andrita Castano la caricatura de naribolas me quedé me quedé con ganas la voy a acabar ese pendejo ese hueá te tiene en vida tú eres joven Gaby Ortiz gracias chula gracias Fara he ido al gin y comiendo mejor te sientes muy bien gracias Lucy me voy a ir al gin me voy a ir al gin me voy a ir al gin van a ver vamos a echarle ganas sale vale muestra los ingredientes para aprender Fara muestras los ingredientes pues van a escribir ok mañana van a escribir lo que quieran aprender una persona me dio quiere borrachos vamos a ver si somos los borrachos yo quiero hacer ¿saben qué? unas empanadas ya que tengo carro mañana descanso voy a ir a comprar no sé si el paisa me vaya a chingar mañana que vaya a trabajar el maricón porque estaba testeándome hace rato miren señores si descanso mañana yo muchachos les voy a hacer las empanadas de crema y de arroz las han probado las empanadas tan buenas o sea si quieren aprender eso las vamos a aprender van a decir pero te lava las uñas me voy a cortar mis uñas ok para que luego no me digan porque ya saben que la gente siempre le gusta tirar cremas ven espérenme tantito a ver estas son miren no estas no son estas son miren señores estas son las empanadas de arroz de arroz con leche miren estas de arroz y estas son las de cremita miren estas son las riquísimas empanadas de crema son cocidas como la como la la estadona se cocen en aceite y ya cuando se enfría se corta la mitad y se le echa la crema y se le pega todo o sea esas son las empanadas o sea si quieren aprender mañana las hacemos para que se aprendan esas recetas sale vale para que mañana tengan otro contenido mañana no nomás como en la morranas que nomás están aplastadas ahí y puro wiri no mamadas aquí no se trata de nomás echar chisme se trata de también mostrar algo que tú tengas pinche viejo no tiene nada bueno todo el tiempo está chingando dice ya funcionó saludos madras de crema saben ricas se ven ricas las empanadas de arroz saben ricas miren cuando las hacen en México tú haces el arroz pero no con mucha leche porque van a preguntar pero ese arroz con leche para sí pero no puedes cargarle mucha leche porque acuérdense que la gente que sale a vender México Puebla es un lugar caliente caliente el clima pues no caliente pero es caliente más que California sí entonces los niños las señoras que van a vender empanadas de arroz con leche no te pueden llevar 100% con leche el arroz porque se les va a cortar y se va se va a podrir entonces pintan cuando tú haces el arroz con leche obvio que es espeso ¿verdad? entonces nomás le echan poca leche y es más agua el sabor es la canela la canela y el arroz que lleva ¿verdad? y la azuquita como cuando pues sí es arroz de agua nomás que va pintado como si llevara leche pero no es leche 100% ojo si ustedes la van a preparar pues ustedes no para venta entonces prepárense su arroz con mucha leche y bien bien espeso ¿ok? si es para vender no les recomiendo que le echen mucha leche porque se les va a cortar y ustedes van a salir perdiendo porque la gente les va a reclamar va a decir oye señoras ya su empanada no sirve ya está echada a perder su leche y obvio se los dije o sea todo cada producto que ustedes hagan de pan tienen que saber lo que sí lo que no si es para comida para ustedes para su familia échenle leche si es para venta es no más pintado y es más agua pero el sabor es la canela y el azúcar ¿verdad? entonces es el sabor y si entienden más o menos me comprenden o no si me comprenden lo que les trato de explicar dice Dayana acá estoy de nuevo en la sala Marcela manes saludos Fara yo hago empanadas de leche le pongo maicena canela y leche solo uso maicena para espesarla ok está bien hágalo hágalo la verdad como como la empanada de la naribolas ay Fara que gacho está el color del cuarto donde vivías con el viejo está culero verdad que si está gacho ese pinche cuarto pero bueno no hay que decir que está gacho porque la que pintó el cuarto fue la señora en paz descanse por favor dejen su like comprenden Yuyuy dice a los que están con el vejete les arde el apoyo que tienen gracias María Ruiz gracias mis chulos gracias a todos la verdad Fara no para el cliente es lo mejor no es lo mejor no mames no chula pero es que te estoy hablando te estoy hablando como es es que tú mira escúchame bien los panaderos en Puebla no pueden echarle mucha leche al arroz tienes que entender la empanada sale a la venta al aire libre en lo caliente tienes que comprender o sea tú me puedes decir que no mames estás en tu debido derecho ok pero no puedes echarle mucha leche porque vas a perder tú vas a perder a tus clientes porque les vas a dar una empanada ya poscaguada en la leche si entiendes pero bueno eso es lo que yo digo porque es verdad lo que te estoy diciendo si te estoy diciendo eso porque así es en Puebla los que van a vender sus empanadas vean bien sus empanadas como van y va pintada vean este pinche arroz lo ven blanco lo ven blanco o lo ven desabrido van a decir a ver a ver enseña lo ven blanco a ver onta a ver pues yo la veo desabrida pero bueno dice la gente no es que se ve bueno ni se alcanza a ver el pinche arroz de esta empanada aquí miren yo no la veo que te que te mucha leche miren yo la veo blanca yo la veo toda pálida la reta yo veo el arroz todo pálido se van a decir como pues es la verdad todo pálido o sea van a decir no no mames pues es la verdad a mi no me van a engañar porque yo soy panadero de México yo no soy panadero rascuacho de acá que venden 10 charolitas 20 charolas y dicen soy panadero panadero pero rascuacho de aquí que te aprendiste unas cuantas recetas aprendete cosas buenas dice paloma jadecar se ve blanco pues ahí no ahí se ve se ve pálido blanco no se ve para mi se ve pálido saludos de por acá saca dice música 2020 20 como andamos chula como andáis corazón se ve se ve pálido pero dicen que se ve blanco bueno el arroz es blanco de por sí entonces la verdad bueno señores ya mucho hui hui menos bla bla hámonos a lo que vean lo que nos truco ok ya les dije más o menos que vamos a aventarnos este relajo sobre los las empanadas mañana mañana dejen ir a comprar ocupo arroz arroz y leche y sí leche para la crema porque la crema sí lleva leche bien bien porque es cuajada la hora saludo por acá saludo para buena noche saluditos música 2020 saludos para toda la plebe pues bueno muchachos vámonos con este guateque chavos dicen que el viejito ayer estuvo tirándome cremas y hoy muchachos han querido meter cizaña entre aries y yo yo les he dicho claramente yo con aries me llevo muy bien aries yo la aprecio mucho aprecio todas sus compañeras y nuestras compañeras las aprecio mucho su gente o sea yo nunca les he hablado mal de mi compañera claro que no yo creo que mi mundo mío es mi mundo y yo no me meto en el mundo de nadie yo creo que yo soy como soy pero también si la riego hay que como se dice medirle el agua a los camotes yo sé que estoy pasando en un momento de que dicen Fara busca ayudas también tengo que poner de mi parte tengo que ir a lo que tengo que ir y da cedo o sea no pasa nada voy a ir entonces ya tengo el carro ahora sí vamos a ver como me voy a los alcohólicos anónimos antes decía yo pero como me voy si estoy a pata estoy a pata no la gente se burlaba al viejito todo el tiempo decía ay puta madre y anda como perro no tiene carro lo ven como perro sin carro perro perra tu puta madre con el debido respeto de la palabra güey por puta porque parió un perro como tú güey entonces yo tú me mintas la madre yo también te miento tu madre ahora ahorita no vengas a hablar de mamadas porque tú a mí me conocías desde Nueva York güey en Nueva York te rompía tu madre con el debido respeto de la palabra te ponchaba en tu madre gacho tú sabes cómo te poncho en tu madre en Nueva York y te la sigo partiendo aquí aquí no me vengas a hablar mamadas que no me conocías que la chingada porque tú sabes cómo soy trolo pesado yo soy trolo pesado compadre entonces si tú no vas a aguantar no te metas en este pinche rollo sácate mucho chingar a tu madre con el debido respeto de la palabra así que yo sé perro por dónde vas tú quieres ganar potencial mira vato no vas a lograr lo que tú quieres lograr tú para lograrlo necesitas nacer otra vez porque tú ya estás quemado güey y no quemado conmigo quemado con tus propias familias tus propias hijas por eso Julie hace rato vino a mi canal Julie quiere que le mande Maru los textos no los audios que grabó Maru cuando te expresaste mal de Jessica fíjate Maru qué tiene que escuchar de tu hija qué tiene que escuchar blu blu de lo que dijiste de tu esposo o sea te digo güey a todo mundo le cuentas y dices que yo digo mentiras pendejo tu familia te conoce vato tu familia tus hijos tu ex mujer te conocen claramente ahora a mí díganme yo si les cuento mi vida a todos parejo cuántas personas hay 100 200 a todas les cuento mi vida a todas y digo yo qué me tienen que sacar a mí que yo sepa yo encarcelado no me he estado una vez por la mujer y todo y se los he contado otra cosa de cárcel fue por una cosita de las anax que llevaba yo mi carro pero no me metieron preso me llevaron a sacar huellas y tuve cortes o sea otra cosa de cárcel qué o sea yo no he caído en cárceles por meses y años yo no bato o sea yo tengo mi récord limpio te he demostrado que no es como tú lo dices yo reconozo que tengas ahí oportunidad y tengas ahí para quien quiera trabajar de verdad araganes como tú o bachones como ustedes ustedes yo les he dicho los he mirado a los tejanos unos son huevones nomás les gusta calentar el culo en la casa o sea muchos he mirado a muchos no todos no todos muchos los he mirado como el amorranas el otro baboso que andaba tocando puertas que si te cortaban un arbolito o sea esas mamadas no van conmigo a mí no me vengan que si te voy a cortar un arbolito a mí háblame de trabajo estable a mí no me vengas a decir hoy no tengo trabajo a ver qué cae mañana me pregunto yo a mí el viejo me critica que qué como que no como yo como mejor que él cuando él era joven una persona que no trabaja no tiene ni para tragar no tiene ni para comer entonces cómo el viejo me va a venir a mí a decir que él estaba mejor que yo cuando él era joven si no trabajaba toda su perra vida cómo va a tener va a pagar un carro si no dice que sacó un carro un pago es un carro viejo que se lo quitó la policía se ponen a pensar él está disfrutando después de viejo ya casi va para la tumba y apenas quiere disfrutar dos camionetas presume sus putas camionetas a mí qué me importan tus camionetas viejo a mí no me importan tus carros a mí me vale verga tus carros a mí me vale riata todo lo que tengas hijo a mí vístete adecuado vístete honradamente decente y ahí vemos y primero come bien come bien aliméntese bien vístase bien vístase bien aliméntese bien y coma bien y viva bien vivir bien quiere decir decente arregle su puto baño con caca que tiene tirados allá arregle su baño arregle sus porquerías su taza de baño sus tinas que ya parecen basura dice usted que va a hacer una remodelación porque ahora usted ya trae su mamadita que va supuestamente a traer a la Mari con toda su recua señor para qué usted inventa Mari no se va a ir a vivir con usted ruco para que lleve usted toda la recua tiene que tener su casa seis cuartos usted duras penas tiene tres cuartos y el pinche cuarto afuera enchinchado todo basura que tiene en la casa o sea como usted critica a la gente que dice que no tiene nada si usted cuando era joven no tenía ni madres o sea como un pinche huevón critica a una persona que trabaja señor cállese el pico en un mes y medio le he demostrado que es lo que puedo hacer se ponen a pensar en un mes y medio le he demostrado que es lo que puedo hacer así nomás se lo digo y vamos más para adelante usted cálmese cálmese que esto apenas comienza esto apenas comienza roco ya le demostré que no ocupo su puto crédito no ocupo nada de usted yo solo puedo yo no quiero andar presumiendo lo que no soy así se lo digo la gente que quiere presumir sus mamaditas siguen viviendo como perros siguen viviendo en un cuarto arrimados sigan viviendo yo no me vale verga a mi me vale verga a quien viva en un cuarto arrimado a mi me vale mientras yo iba feliz en mi apartamento solo el día que venga mi morra quien sea va a venir Mari de hecho Mari va a venir este mes porque ya viene mi cumpleaños va a venir este mes y ya quiero que esté bien decentemente ya mi casa poco a poquito mi cama falta la cama faltan más arreglos de la casa bien que se vea decente ya carro ya ya lo tengo entonces estoy feliz ustedes no se preocupen que esto apenas comienza y le he demostrado al pinche vejete que hay con queso las enchiladas que decía aquí va a estar debajo de un puente no creo que vivo mejor que los perros de California esos malditos muertos de hambre que me critican a mi todo el tiempo esos pobrecitos que no tienen que tragar me critican a mi yo comiendo lo que yo quiero si yo se me antojo con un jugo voy ven tengo mi carro hace un rato dije que voy al pinche Garibaldi me fui si al rato llego o mañana se me pega el pito para arriba mañana me voy a Grand Prairie a las moles o a la chingada me voy lejos 40, 50 minutos una hora mañana me voy mi carro es 4 cilindros ¿cuánto puedo gastar 25 por llenar el tanque? pero despega carritos 4 cilindros como la moto de volada subes y me gusta que el pinche carrito arremangue luego luego así es que se vaya la verdad entonces queda aquí en su rollo yo estoy feliz que diga no que no yo soy feliz entonces dígame que hace un pinche carro del viejo que no haga mi carro pues me lleva también a cualquier lugar mi carro me lleva a cualquier lugar entonces para qué presumir viejito tus camionetas vive decente cómprate una cama bien adecuada saca tu pinche cama con chinches saca tu basurero y ahí hablamos arregla tu casa ¿sabes cómo la vas a arreglar? tira esa puta casa a la chingada hazla de nuevo de cero y ahí vemos ahí vemos vato ahí vemos ok ay Dios me dice por acá tu carrito súper económico gracias Andrita Vasquez saludos la Maru quiere una ama bien firme dice la Maru quiere una ama bien firme dice por acá vali sigue así verás que pronto tendrás tu casa cosas buenas gracias Martínez gracias así digo fuera que tú ya estabas en el piso y de ahí no te levantarías como te quedó lo jais pues dice que estaba yo en el piso o dice que me veían caminando mira ya lo dije no a mí me veían caminando pero me veían caminando por un cartón de chelas me veían caminando a mí no me va a saber caminando por un cono de huevos una mamada que no 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 yo caminaba a lo mejor fui dos veces a comprar una orden de comida creo tres fueron tres veces nomás fui y yo siempre soy amable con la gente yo siempre doy las gracias pero la gente mierda que no te dan las gracias ni saludo una vez les doy las gracias de chingas a tu puta madre con el de Dios respeto yo doy las gracias una vez porque me gusta ser personas que den el saludo o que seas agradecido porque te están dando una comida pero no les voy a pedir limosna no les voy a pedir regalado o sea nada de eso va conmigo pero si una pinche persona me da de comer la comida mal gacho y no me habla chingas a tu madre porque no te estoy pidiendo te vengo a comprar no te vengo a pedir regalado esos pinche lugares donde frecuente apenas fue la última que fui a la verga ahora que tengo carro me voy lejos a la verga yo soy de las personas que me voy yo vuelo con mis cositas me voy lejos a comer donde yo quiera y no tengo que estar frecuentando chingaderas por acá que no 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 ahora si vámonos lejos llega domingo vámonos a comer una hora y media allá me van a ver por allá y ya saben que lo cumplo yo si soy así yo no soy como el viejito puro wiri 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 yo no yo cumplo lo que digo les dije que el carro lo iba a comprar hoy se los dije hoy voy por el carro y hoy que le como le quedo loco al pinche anciano como le quedo el roco dice no que no como te quedo loco putito como te quedo loco pues no que muy acá que muy allá pinche vato bocón cállate el pinche espérenme señores ya se me está descargando mi teléfono no vayan a pensar que estoy pisteando no nada de eso chavos nada de eso mis chulitos como te quedo loco como te quedo la argolla viejo carajo viejo decrépito viejo marrano viejo bartolo como te quedo el loco a ver dime dime a ver pinche ruquito y van a decir estas tomando chévez no señores vine por mi agüita y vine también por mi por mi cargador que ya está muriendo mi cargador chavitos ya está muriendo mi cargador chavalitos ok ya está muriendo mi cargador dice hola fara hola maría vargas como andamos chulita como andamos corazón de melón saludos dale en amause fara pues en amause sabes como le vas a darle en amadre a un perro como esos espérenme me dijen quitar esta cosa a esos perros habladores como el viejito que me querían ver en el suelo el sabes como le das en amadre con guante blanco ese viejo que decía que iba yo a estar en el suelo como le quedó en el ojo como le quedó el ojo tuarto que tiene en el culo que bárbaro que paso ya no carga tampoco esta cosa les paso a dejar un abrazo volador a todo la corazón tinita cuídate mucho corazón ok buenas noches y ya discúlpame por lo que pasó ayer mi tina chula ok cuídate mucho corazón dice por ahí vejete dice vejete felicidades por tu carro gracias doña gracias vejete pastorcillo mentiroso calla calla ve los hicos si es hola tina saludo afuera te vamos a dar un zap si abres un no ya no tengo no 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 cual no no estoy abriendo nada mañana les prometí hacer pan sale mañana que no voy a trabajar les voy a hacer pan chavos mañana me acompañan a la tienda a comprarme harina necesitamos huevos harina huevos tengo de sobra huevos en el referee no vayan a pensar que huevos otros huevos tenemos falta harina azúcar tengo sal tengo falta levadura no más mantequilla manteca y si y la levadura no más señores depende que tipo de pan queramos hacer que mañana lo hacemos ok farita pura agüita así es princesa diana saludos no olvides de que ahora de que se trata el tema ando saludos flores saludos sacan al 24 faras pero de agua así es yo supe que la nariz inflada se chorrea por vara porque está joven pero que cebolla es el de la faria el de la feria y pues a soportar pobre fulana déjala sabes que te voy a decir algo chula a mi no me importa lo que la vieja la vieja la vieja saben que chavos ayer fui a la a una a una licorería y las viejas me conocieron cuando fui a chile a comprar el 12 de modelos dicen ahora tú eres el que tú eres dice el que traes problemas con la mariblox le digo porque tú eres el tal notirrancho me conocieron ahí en la puta andaba bien pedísimo no le digo no hace otro fulano estaba yo platicando con un guatemala ayer dice tú eres el que tienes problemas con la tal mariblox y eso lo relajo con el tal pifo le digo no me están confundiendo me conoce mucha raza que pasó chavos miren donde fui a sacar mi carro la morra bien coqueta es es salvadoreña ya tendrá como 40 años y me dice ¿cómo te llamas? les digo me llamo así dice Jorge Oliveira y dice ah dice me suena tu nombre y me estuvo haciendo mucha plática mucha plática muchísima plática raza ¿eh? mucha plática me hizo que si estaba casado que si tenía mujer tanta mamada me dijo por eso les digo que aquí en Dallas mucha gente me conoce y andan de periquitos ahí hablando pura mamada yo sé que hay mucha gente rata o sicona bocona ¿eh? por esa razón ya eres famoso no no famoso que va a ser famoso nada de eso él dice por acá eres famoso farita sube sube suave con el agua María Cortés eres una farita el titano tienes tu pegue fara no es que estamos siendo reconocidos la chamaca esa que mantenió de 40 años andaba con un chorcito y una perdón porque yo sé que Maru me está escuchando pero pues soy hombre fuimos a calar el carro y me iba haciendo otras pláticas que si yo tenía mujer que si tenía esposa que si tenía hijos y luego luego me dijo ella no pues yo no tengo un marido no tengo tampoco hijos y estábamos hablando de la violencia de acá dice ay pero es que tú has de vivir en un lugar bien donde hay mucha violencia le digo pues si vivo en tal lugar dice yo vivo en Mesquita echándome ahí desmadre que me dice el otro vato que me dice el otro vato o ya un señor grande dice no esa morra es bien caliente échale los perros con decirle que hasta me quería me quería dar su número de teléfono el morro el señor me quería su número de la morro no le digo a rato va a decir que pues ando sobre ella no nada de eso yo nada de eso señores yo nomás les cuento lo que pasó verdad pero no 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 tengo intenciones de quererme revolgar con la muchacha a rato van a decir que es uno mil a rato van a decir que es uno picaflores pero no señora neta tienes que decirle que tienes problemas con el alcohol y necesitas ayuda yo sé que duele decir pero con mucho respeto aquí me tengo que decir agua no vaya a ser unas pie del cebollón Antonia habló de luz Fara y tú confesándote pues yo le dije que no tenía mujer verdad pero pues le dije pues yo tengo mi apartamento le digo oh si o si vivo en un apartamento digo estoy solo solo viviendo no quiere decir que estoy solo sin mujer pero ya de ahí no pasó nada así Fara entonces Fara dale con todas las morranas miren chavos el pinche morroides ahorita hoy no tuve tanto tiempo de andar viendo que puta verga andaba haciendo el puñeta yo hoy me dediqué a mi carro verdad y por esa razón señores les dije como responde el viejo pichorra pestosa ahora que yo tengo mi carro cuando él dijo que nadie me iba a dar un carro que de hecho andaba yo pidiendo crédito a todo mundo ay pichorra pestosa cállate el hocico quien pendejo te crea tus pendejadas mientes como respiras a ti solamente que te crea tu madre que en paz descanse porque de ahí otra persona ni tus hijos te creen tus pendejadas ni tus propios hijos te creen o sea porque porque cuando estabas de tu edad como mi edad tu viejito no servías para nada eras un pinche pedazo de mierda como es posible que tenías comiendo los chamacos pura mierda con bote de frijoles a ver ahora ah pero el señor ahora se jacta a decir este viejito hoy fui a a Sanz me traje cuatrocientos de compra eso casi lo de una semana de un yardero viejate bonita una semana de un yardero viejate bonita como como aquí con casa más enchilada viejate bonita eso es pinche viejo pendejo compras cuatrocientos basura de dólares cada cinco meses esta madre estas loco vato que te creas tu chingada madre porque yo no te creo ni madres la neta yo no te creo nada así que ruquito deja de mentir a tu público ya retírese ya cállese el puto cico ok porque tú güey todo lo que ganas eres esclavo de los bancos porque tú dices que no eres esclavo eres esclavo porque estás pagando las camionetas estás pagando si tanto y con queso las enchiladas paga todo el puto dinero que le debes para qué lo agarras al banco para qué lo agarras eres esclavo del banco estás pagando todas las mamadas esas ¿cuándo vas a acabar de pagar casi 150 mil dólares pendejo? 100 mil la troca blanca más 80 la otra mamada 50 mil 150 o 130 mil le debes al banco hijo de tu puta madre ya viejo ya sácate la ñonga presumes lo que ya no te vas a poder acabar viejo eres una pinche carcacha devastada ira güey ya estás devaluado estás trabajando para que el banco te quite tus pendejadas cuando ya no puedas ya estás casi para morir ¿crees que vas a poder pagar esas mamadas? pero bueno bueno a ti lo que te dolió es que no te di para la renta ya te dolió que tu inquilino el que te pagaba la renta todo el tiempo que te daba de tragar el que te mataba al hambre se fue se fue el tonto que te daba de tragar todos los putos días así que vas y chingas a tu madre con el debido respeto así o más claro para que luego no andes ahí con tus puterías viejo ok ya tú sabes ok ya tú sabes pinche viejo panela pestosa ok dice hola mi chisme y café ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? y Farah se le olvida que tiene Maru que lo ama yo sé Maru sabe que ella es la catedral ella no es la capilla Maru sabe Maru sabe Maru sabe que yo soy una persona muy enamoradizo pero tiene que entender que no pasa nada miren quiero que entiendan miren yo soy un hombre que yo soy 100% para mi mujer verdad nunca la voy a cornear y la voy a dejar o sea yo me yo me podré meter con una zorrilla de ahí de 100 dólares 200 dólares pero no cambio a mi mujer de planta por un desliz o sea obvio que si hay un desliz por ahí luego ando ahí de picaflores no pasa nada pero yo nunca cambio a mi pareja de verdad o sea mi pareja de verdad mi pareja es la mera mera así que no pasa nada la gente entiende cómo somos nosotros pero mientras haya respeto de corazón no pasa nada verdad van a decir no pero tú que sintieras yo sé también a mí me han puesto los cuernos me han puesto cachudo me han puesto con el cuerno para abajo y uno para arriba así o no entonces no nos podemos enojar o sea miren en esta vida hay altas y bajas buenas gorditas chaparritas flaquitas buenonas y buenotonas ok entonces como hay hombres hay mujeres entonces no podemos enojarnos ella sabe que yo ella está por delante de todo así que no pasa nada chisme café dice escucha damita tú eres la catedral tú ya conoces a noti muy bromista es que esto es broma ok saludos viejillo que aquí está atento a los comentarios y luego va a salir diciendo que le manden las capturas eso sí eso sí eso sí todo el tiempo sale con su mamada que te voy a estar me mandaron los comentarios yo no lo veo yo no lo veo yo no lo veo me mandaron mi gato me mandaron yo no lo veo yo no lo veo yo no lo veo chinga tu madre wey puto farita así caso marbelita y ve a checarte farita le caso marbelita y ve a checarte como no conozco maro debe ser bien bonita saludos maro saludos mares fara le trocuta las chitas plataneras a ver hija de su pelona madre van a dejar el pinche like o la despotrico a ver a ver a ver a ver rodicaster ábrate ábrate es que tengo que tener aquí ya otra cosa a ver a ver pásate ay rodicaster que pasa contigo a ver continúa a ver el otro cuta ahí está a la chingada te vas a la ñonga ya otra vez las voy a electrocutar y gato bajen o las bajo puro electrocutación changas malditas ok ya saben como somos nosotros ha sido más claro las voy a electrocutar siganle con sus mamarrachadas aquí las tengo bien reventadas a todas ok quieres otra quieres otra mi reina te gusta esa canción dile cuánto me amas cuánto me quieres cuánto me adoras naribolas quieres el ricolino verdad la paleta rocaleta tú no me dices baby nomás déjate changa platanera jazmín cierta aquí están las chingas de amorranas que clale trocut ya las trocuté a las perras son changas plataneras ahí les tengo su plátano quiere platanita ahí tengo un kilo les trajo unos virotes mira unos pinches virotones por si se les antoja en la noche que nomás que me vengan y me pidan impídame posada pero eso sí tienen que ser mamis ricas más o menos no me vengan con sus mamadas que ya son ochentonas porque ahí se las mando a dormir en la calle porque eso sí para la calle se van o sea en el porch ahí en el ático en el balcón ahí se pueden dormir si tienen unos cuarenta para abajo bueno cuarenta y siete para abajo de veinticinco para cuarenta y seis cuarenta y bajo si pueden entrar todavía a la noche a la noche romántica con Noterrancho pero si ya están caducadas de ochenta para arriba no esas mamadas no van conmigo ya todas que no ya las tengo todas las trocutadas mira aquí las tengo a las cantale Willy poco a poco ya el otro cuento tema hola 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 chismica ve como soportas a la momia dile a vara que le haga un contenido entretenido ella ya que anda aburrida la momia con telara ¿cuál momia? ¿cuál momia? yo ni sé quién es la momia es que tú para el trolleo eres un icono gracias gracias ok gracias el otro cuento el otro cuento la cras no puedo ay dios mío queremos el caricatura en la maribola ok os prometo mañana descanso mañana descanso mañana este gallo como ya tengo carro voy a voy a almorzar a un lugar paso por las cosas pan pan temprano vamos a estar haciendo pan mañana mañana me paro como si fuera a trabajar me paro a las siete de la mañana voy a hacer un directo siete de la mañana vamos a hacer un directo temprano temprano ok espero el mañanero me van a escuchar siete en la morning con mi taza de café y si no están pendientes las el otro cuento las el otro cuento las voy a el otro cuento así las voy a resventar así como ven dice por acá hoy si me vas María López ¿cómo andamos? saludos chulas eh señora mames de la risa yupi caricatura de maribolas no olvidar dice por acá yupi que si no olvidar nada esas viejas que apoyan al morrano son las serpientes que engaño el si la mami youtube ok acuérdate de ponerle sus patas de charras las naribolas ok ya estaré dormida ya estaré dormida uuuh pues te lo pierdes corazón eso de que te duele te digo pues te digo pues y que dice que no que no se duerme que ya no se ven ven y ven pues no que dicen que no se duerme y mañana tienes que llevar a tu niña a la escuela entonces los I'm sorry for you I'm sorry for you entonces yo mañana 7 en the morning voy a poner mi alarma mañana porque mañana hay que hacer un mañanero y seguir con la caricatura y después hacer pan ok pónganse chidos ya harías ya casi baby ya casi ya casi muy cierto y más esa tal expreso esa mierda ay Dios mío esa expreso no sirve para nada señores repite todo lo mismo repetitivo ya no sirve para nada mándenle a la chingada te escribo cuando estemos en despapalle cuando estemos poquitos dice por acá y la tarada rabos ay de esa mamá también ese puerco maldito muerto de hambre también para la abortona se despierta tarde por estarte viendo es que me mira todo el tiempo naribolas naribolas quedó encantada ustedes cálmense miren yo les digo algo a mí no se me antoja esa mujer ya ya escojaringada cada vez más seca ya déjela déjela ya si al viejito que es el viejito dice que no le gusta que porque él no agarre esa ahora se ponen a pensar que dirá las naribolas de ver ese pendejo así y luego la panza salida y luego las arrugas yo no sé como el viejito le pone pretextos a las naribolas yo no sé yo no sé como el viejito le pone pretextos a las naribolas y las naribolas que hay de decir ese pendejo asqueroso el viejo o sea un viejito le pone pretextos a las naribolas y ahora me pregunto que dirán naribolas al ver esa panza de marrana salida pero bueno ayer estaba yo señores escuchando algo y me quedé riendo porque dice el viejito y mi gente bonita como ve mi gente bonita ya me acabo de decir a mi laquita que me tiene una sorpresa un almuerzo mi gente bonita como ve mi gente bonita es que nosotros nos sorprendemos nomás estúpido tú crees que yo quiero sorpresas de mi vieja estás pendejo a mí me vas a invitar con tiempo no que que sorpresa que sorpresa tu vieja tiene que tenderte como es pues no que ya vivías con ella que mucho que vas a vivir viejo mendigo que vas a vivir con ella estás ahí aplastado en tu pinche cucarachera ratonera con el chamaco panzón ahí apestándolos a caca y a miados a calabaza a puras patas a puro pinche pendejo somaco rabadilla es lo que piensan ustedes o sea el chamaco no se baña igual que tú se bañan ya no se bañan mira fíjate me mandaron unas fotos mira aquí están unas fotos mira a ver instagram que paso instagram a ver abrete sésamo me mandaron que acá la tenemos a ver donde estás foto chiquilla a ver a ver ay dios mío santísimo dios willy a ver a ver donde están me mandaron unas fotos unas reinas a ver a ver esta es que me mandaron unas fotos donde donde está esa mamada que barbaridad señores alguien me mandó unas fotos de una pinche cara pelada del viejo espérense espérense como no la tengo acá entonces las tengo aquí espérenme un tantito que fíjense el viejo me mandaron como tiene el cuello lo tiene todo puteado vean el cuello del puto viejo miren ya esta cosa acá está miren que barbaridad señores espérense miren miren nomás señores miren nomás este cuello que bárbaro miren 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 fíjense bien aquí les viene miren nomás este es un brazo este es el brazo de la morrón miren de la morrana chéquense bien miren chéquense bien corazones miren a ver véanle bien y no van a venir a decir no que mira que no ti rancho que no es el señor no no véanlo bien al güey véanle bien ay dios mío dios willy que pasó miren señores miren vean como tiene esta mamada allá en el rancho cuando estaba si lo ven así de bien pincho y prieto señores que pedo neta y me dicen a mi que yo no me baño ay si como no viejito que puto asco neta ay dios mío el vegetal morrana sabe usar clones como capa de circo él se parece a la botarga del simi si cierto dice ajijo bien castroso pues veanlo al güey veanlo al joto que se talle con una piedra que se talle con una piedra el güey verdad pues ahí está ahí está el viejito órale y tengo más fotos tengo del cuello también miren chéquense bien miren tengo fotos del cuello miren aquí esperense vamos a ustedes véanlo bien miren aquí ustedes ven bien el brazo miren véanlo bien ahí está bien su brazo véanlo bien ahora véanlo bien ahora aquí tengo otra foto del cuello miren señores qué puto asco este pinche viejito la neta la neta pinche rojito si te pasa de madre neta miren señores nomás para que vean ustedes cómo está este pinche huateque cómo hay gente que me manda información gente que me manda bien las cosas para que ustedes vean cómo el pinche viejo tiene su mierdero pero la gente que dice no que el señor es limpio órale ahí está su viejo limpio es su viejo limpio órale a ver mira mira a ver señores aquí está mira miren racita a ver ahora este es el brazo ahora miren véanlo ahí está miren véanlo véanlo ahí está ya lo querían ver ahí está ese es el brazo del viejo ahí está la pinche mugre que tiene el pinche viejo de que no se baña pipas me asusta del hombre dice hola dorquita anda buscando mujer el pipas yo le vi el codo es un asco también wow le vamos a dar piedra pomes para que se talle que se bañe con cloro y agua hirviendo si ese viejo tiene que bañarse con agua bien hirviendo pobre viejo yo también pensé en eso lo mire en un video de un doctor bien dijo que se daba baños rusos wow me encantan también las caricaturas esperando como hace la damari gracias tina gami saludos chula hay promes te voy a hacer la caricatura hay promes corazón te voy a hacer la caricatura te lo prometo te lo prometo reina a ver espere un momentito vamos a seguir leyendo ahí está véanlo naribolas dice alambre al cebollas que se ponga limón con carbonato oh si tú sabes eso cafecito oh wow no sabía yo eso vamos a aventarle limoncito al viejito no yo yo me gusta limón pero en fruta el carbonato me lo tomo pero para la panza cuando me da ganas de que no puedo como se hizo brutar jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Pachol! ¡Que se eche ácido! ¡Órale! Dorca, es pura burlame de ese viejo, dice el vivo españoludo. Leida Azulita, ¿cómo andamos, corazón? Que se bañe con vinagre, que se lave la pantufla con vinagre. Por ahí una compañera dice que se lava la pantufla con vinagre y anda por aquí. Anda por aquí mi bella... mi bella Kari. Y abajo, ¿cómo está el asunto? No, ni me digas. Si no, se baña el pinche brazo. Ahora imagínate cómo va a tener el culo cagada pegada. Hay que tener ese pinche... Lleno de cagada hasta parece que... Ay, Dios mío, ya ni me digas. Ese viejo era tener ese pinche hoyo todo zurrado hasta con costras pegado, la verdad. No, se ve que ese güey se quita el pinche boxer o el calzón. Se le ha de pegar en esa cosa, la verdad. No seas malo, pensaba cenar y me dio asco. María Flores, perdón, corazón. Es que, pues, es la verdad chula. O sea, mejor que se vaya a chiflar su madre, o sea, y... Y a ver, como que ya, como que ya. Así está mal. Ay, chiverito que a ver. No seas así. No seas también grosera. Porque aquí es que los manda mucho a chiflar su madre a ese güey. Solamente soy yo el que lo manda mucho a chingar. Ay, anda chinga toda tu mar a la verga. Bien chingas, hijo de tu verga, madre. Yo no puedo hacer coraje. No, 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 no. Ya no te toque, oigan, y qué verga. Vete mucho a la verga. Sí, hijito, cachorro, cornudo, boquetón. Tienes el boquete lleno de calabaza costrudo. Eres el costrudo, ahora güey. Ya no eres el cachudo. Cachudo con K de coco. Ahora con K de coco. Con C de coco. Y con cornudo. Con C de coco. Y costrudo con C de coco. ¿Qué pedo? Pero es cachudo, güey. Cachudo, cornudo y costrudo. Eso es todo. Todo le combina a ese güey. Todo le combina a ese güey. El pinche baño ruso. Ay, foo, dice. Así es, así es. Victoria, me encantan los comentarios de María María. ¿Qué pasó, María María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gallinita de vivero? Ay, no mames, no mames. Dice María Ruiz. El culo tiene lleno de cáscaras de frijol. Ya ni me digas, chula, la verdad. No te estoy aguantando las carcacadas. Dele a loares. Ríase. La risa cura penas, males y dolores, ¿ok? Ríase todo lo que quiera, corazón, ¿ok? El costra, así es. Y luego yo estoy, ¿por qué? Dice. Y luego ya estoy, ¿por qué? Yolanda, ¿qué pasó, corazón? Y los dientes con sarro. Así es, tela de negra. Pura dientes con piche y calabaza. ¿Es la neta? Hoy estuvo leyendo comentarios de lo que escribimos aquí. Y leyó uno mío. Ojalá lo meneé otra vez. ¡Eh! Te va a contratar, chismesito. Te va a contratar para que le vayas a limpiar sus inodoros, ¿eh? Perdón. Para que le vayas a limpiar su casita, ¿eh? Te va a contratar. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo, chismesito. Ten mucho cuidado, corazón, ¿eh? Ese viejo es un pervertido que quiere hacerle cosas a las pobres mujeres cuando le van a hacer así, ¿ok? Ten cuidado. Porque ese güey, así como sabe que tú eres una muchacha que limpias casas, te va a querer contratar para que te saque información supuestamente mía. ¡Ya lo sé! Tú vas a hacer, mi chismesito, vas a hacer como la judas. Vas a ahorcar a Poncho Pilato. Algo así, ¿verdad? Tampoco tú vas a hacer la juda, chismesito. No me vayas a salir con que tú vas a hacer la judas. No, no. No me digas, corazón, que vayas saliendo que eres la judas. No, a ver. Cántale, Willy. Dice Blu Blu, la María María Pared quiere que limpien la casa con Happy Ending, algo así. Quiere que limpien la casa, ¿cierto? Mi Blu Blu dice, no me saludes, estoy sentida. Acá no te creas, yo sé que pasan pronto. Gracias a la Gutiérrez, ¿cómo estás? A todas las hermosas seguidoras que vienen, ¿verdad? Señora Ari, muchas gracias. Gracias, Gadek. Gracias, sí. Gracias, ¿ok? El amorrano es que contrate a su querida cuñada, la changuela. Changuela para que limpie su pocilia. Ese viejito es capaz de contratar a Chimesito Café solamente para sacarle la verdad. Eso, yo creo. Chimesito Café, ¿cómo estás? Saluda a la cámara, Chimesito, estamos en vivo. Vieron, aquí estamos. Sí, ¿cómo ven? Con queso las enchiladas, aquí estamos en vivo. Mire, ¿cómo dijiste, bolita? Tengo una persona que me limpia mi casa. ¿Cómo ven? Ya la traje y es una youtuber igual que yo. Vas a ver, ya está, sí, ya está, sí, ya está, sí. ¡Cao! ¡Cántale, Willy! Ahorita ese viejo ni remojando sentillas antes de la floja, saúgre. ¡Yasmin! Yo creo que ese viejito, amigo, que se le remoja el culo con agua hirviendo, se le despega la cagada. ¡Qué tris pegada! Ese güey tiene la cagada de años ahí. De años ahí, la verdad, lo siento. Lo bueno que reconozco es que la regaste y que ocupas ayuda. Y bien por ti lo hagas. Gracias, Chula, Chave. Gracias, Chula, gracias, gracias. Ja, ja. Que patra, que horror, ya mi Cristo, le llevan esos ramos. ¡Wow! En la morrana se echa pedos calientes. Sí, la verdad que sí. Así es. Chimecito, ni le creas. ¡Hola, Ana Lilian! Se tendría que recomendar, Chula. Saludos, mi guapa. ¿Cómo estamos, corazón? Saludos donde me estés mirando, ¿ok? Veo, saludo. Ay, muchachos. Ay, muchachos. Esta tostada. ¿Cuál tostada? ¿Cuál tostada? A ver, déjenme saber. Que se remoje el culo con agua hirviendo. Yo pienso que se remoje el anillo con ácido y jabón. Y con agua bien caliente, la verdad. Yo pienso. Yo pienso que, miren. Creo que ese viejito, si le cobraran por bañarlo, sí le cobran una buena fe a ese viejito. Porque es como un pinche pollo que lo tienen que lavar con agua bien caliente, ese güey. Pero ese güey, para que se le despegue toda la mugre, tienen que ponerle de la fibra de fierro. Que sea fibra de fierro, no que sea piedra poma. Pinche fibra de la que ocupas de fierro, de esa que desmadra todo. Vale, si yo se estuvo viendo los comentarios. Arajos. Vale, se los lleva la pronta tanga guanga en guía inmediata. Que la pongan a remojar con jabón en sote. Sí, cierto. Ese jabón sote quita todo. Les quita todo. Yo pienso, glu glu, que ese jabón sote se lo tienen que dar. Pero pa'l coño en su yo-yo. Pa' que les quite toda la calabaza. Aquí está la pronta bien atenta, mandando captura. Sí, ya sabes cómo esa perra. Siempre lleva mierda. Siempre gusta estar metiendo cizaña. Esa vieja ya me tiene hasta la reata, la verdad. Esa vieja a mí ya me tiene bien fastidiado. A mí me quería meter calabaza cuando me llegué a este apartamento. Me estuvo llama, testé. Como no le hice caso, a la verga, a la madre. Es que la neta... Miren, yo lo que no tolero son las mujeres tóxicas. Ya viví con una mujer tóxica de 18 años. Y tener una mujer tóxica, señores, la verdad, pues como que no, la neta. O sea, una mujer tóxica como que, no, chavos, que te esté mandando, te trate mal, te quiera cuidar dónde andas. Que si andas a quién viste, a quién no viste, dame el teléfono, quiero ver a con quién hablaste, quién te llamó, quién te testió, dónde vas, por qué te tardaste. O sea, no. No, eso de que te estén cuidando, señores, día y noche, ya parece ser de su propiedad. O sea, yo ni las cuido, ni les reviso teléfono, ni les ando cuidando las nalgas. O sea, una mujer que te va a engañar, te va a engañar. El hombre que te va a engañar, te va a engañar hasta en tu propia casa. El hombre es cabrón. Y ustedes tienen la culpa. Si llevan una amiga. Ay, trajo una amiga a mi casa, que tienes que llevarle carne al hombre. Yo estoy aquí, ¿no? Ponle, viene mi vieja, ¿no? Se trae a su amiga y su vieja viene bien sexy. No le voy a abrir el culo. Oh, Dios, imagínate. ¿Quieren que les diga lo que pensamos los hombres? ¿Sí o no? ¿Quieren que les diga lo que pensamos los hombres? Miren. Miren, señores, les voy a decir una cosa. Los hombres pensamos esto y es la verdad, miren. Nosotros los hombres, aunque nuestra vieja esté muy buena, ya le conocemos todo. Ya no queremos, ya nos fastidiamos, ¿verdad? Es la verdad. Van a decir, no, sí, es la verdad. Y está comprobado por muchos hombres. No quiere decir que no amemos a la mujer, sí la amamos. Pero ya no somos tanto de estar en el cuchicheo, porque ya la conocemos. Ya como que ya nos fastidió un poco la rutina de estar arriba del guayabo todos los días, ¿verdad? Entonces, tú le llevas carne al hombre. El hombre no conoce cómo está esa vieja por dentro y por fuera, nomás la ve. Y le estás llevando carne, imagínate. A rato, atrás de ti, tú estás cocinando el otro, el hombre está echando mojitas. Le está echando ojos a la vieja. Se ponen a pensar. Y más si la vieja no tiene marido, está soltera y va a tu casa. Dice que trajo a mi amiga porque hoy no se siente bien, es que anda triste, porque no, ya inventando mamadas ahí. Y la vieja cada vez va más sexy, más sexy. De repente te llega con una chiqui minifalda y nomás con una tanguita, imagínate. Y la vieja es Bartolanda por allá y tú ya lo estás ahí manoseando. O sea, es la neta. O sea, van a decir, no, no, sí, es la verdad. Aunque digan que no es la neta. Van a decir que no, pero es la verdad. Desacuérdense que los digo pronto de la pronta. Oh, my gatos. Ya sentía aquí dando órdenes. Lo hizo, no se le hizo y se fue a arrastrar. Pues que se vaya a arrastrar a otro lado, pero aquí no puede arrastrarse. Al final la pronta se va a comer esa cebolla. Pues sí. Farita, la pronta quiere que le mires panoche. No, esa mía no sirve. La pronta y el vejete son los primeros en llegar, ¿cierto? Hola, María Flores, ¿cómo andamos? Chulita, saludos. Rutina, saludos por acá. Dianita, la pronta arrastrada que se siente a esperar. Aquí no va a mandar, aquí se va mucho a la ñonga. Vinagre blanco, limón, bicarbonato, guacamole. Gracias a todas por su gran apoyo, Notirrancho, Lady Chisme. Gracias, gracias, gracias a todos, ¿ok? Aquí anda Marisolita. Ah, dice, mejor usar una máquina de presión. Mejor metan, ¿saben qué? Ese viejito, mejor metanle el embudo. El embudo con el que limpian el inodoro. Que se... Lo agarran y le ponen el embudo en el culo y le sacan toda la melcocha del estómago así. Y se lo ponen así. Jalón y jalón. Y van a ver que lo purgan de amadre. Le van a sacar kilos de calabaza adentro. Ya podrida. La neta, ¿eh? No puedo vivir sin ti. Uy, por eso son amigas. Inchi, pronta, Pepa, bruncida, guacamole. Malcos. Chisme. ¿Quién es la pronta que alguien me explique? Una mujer que anda desculada. Ya está desculada. Cuidado con la cebolla porque a la chica le dice llámame por guasa. Sí, cierto. Fíjense, la pronta como mujer no me representa. Es que, chavos, que la gente no entiende que las mujeres no todas son iguales. Hay mujeres muy buenas. Hay mujeres trabajadoras, mujeres amas de casa, mujeres con valores, mujeres que son respetadas. Y yo les voy a decir algo, ¿eh? Escuchen bien. Voy a quitar la voz. Miren. ¿Eh? Miren. En esta vida hay mujeres de todo. Pero no podemos nosotros mezclar a todas las mujeres en el mismo concepto, o sea. ¿Por qué? Porque tampoco los hombres estamos en la misma categoría que todos. Todos somos diferentes. Pero sí reconozco que hay mujeres chingonas que son amas de casa, que ven sus hijos, dan valores, dan corazón, dan amor. Son mujeres, se cocinan para el marido y se respetan, son lo mejor. Y mujercitas que son solteras, que tienen niños, mi respeto es para ellas, porque son papá y mamá a la vez y siempre se parten el lomo para tener su casita, aunque sea, o rentando, lo que sea. Pero están viendo por sus hijitos. Mujeres luchonas, la neta, valen oro. Entonces, todas las mujeres, señores, valen. O sea, pero tampoco no nos vamos a nosotros a sentir mal porque una mujer es mujer y digan, insultaste a esa mujer. No. Así como son ustedes mujeres, también tienen que aprender y aceptar que no todos en esta vida estamos 50-50. La mujer tiene que respetar al hombre y el hombre a la mujer. O sea, si ustedes quieren igualdad, ¿no? Entonces comiencen con respetar al hombre y el hombre que la respete. Una mujer que le falta respeto a un hombre, entonces que no pida respeto cuando ella no ejerce lo principal que ella pide, o sea, el respeto. Entonces, por eso, no se sientan mal porque una mujer la riega y digan, ella no me representa. No. Esa pronta de por sí es de lo peor. Y no porque sea de lo peor y porque es mujer, todas las mujeres son así. No. Los hombres que tenemos pensamiento no vamos a catalogar todas las mujeres por igual. No vamos a igualizar a todas, no. Yo no. Hay mujeres que les digo, a mí me encantan todas las mujeres, chaparritas, gorditas, flaquitas, altas, vientruditas, como sea. Mientras yo me guste la mujer, no me importa, ¿verdad? Entonces, no importa. Y por esa razón estamos sacando este pinche rollo de que vienen y dicen, no, es que mira, este cabrón está hablando mal de las mujeres. No, yo no me estoy aventando el pedo con todas las mujercitas, no. Yo me le voy a la pronta porque ella me está chingando. ¿Qué pasa con el viejito? El viejito quiere respeto, ¿verdad? Y él es hombre. Entonces, ¿por qué él es hombre? Yo voy a decir, no sean malitos, ¿por qué están ofendiendo a un señor de la tercera edad? Puede ser su abuelito, puede ser su tatarabuelito, respétenlo. No porque el viejo sea hombre y sea un anciano ya, yo lo voy a defender, no. Él ya está viejo y tiene que respetar. Él no, él no, él no da respeto. ¿Qué dice? Todas sus perras lacras allá que lo están su padrote. No, viejo. Ellas no son mis mujeres de que yo sea su padrote, no. Al contrario, no. Yo las aprecio y las respeto mucho. A ver, ¿qué diga Chismesito Café? Sí le he dicho algo sexual por privado. Que me diga un día que esté por aquí mi bella Pati Renovato sí le he dicho algo sexual por privado. O que me diga una persona ahorita ayer te emborrachaste y me hablaste sexual, me dijiste préstame las nalgas o préstame las chichis o enséñame esto, me dijiste ya casi baby, te la voy a enseñar, me mandaste tu porquería. A ver, dígame a alguien que yo he tomado le haya dicho ya casi baby, ya casi baby, ya casi, dígame, dígame, ustedes me podrán ver bailando, echando desmadre, pero una cosa que yo me divierta así, otra cosa que yo soy un pervertido con ustedes, no les digo cosas sexuales, ¿verdad? Que puede ver que ahí les diga yo, hola mi niña, ¿cómo estamos? mi amor, estás bien bonita, chula, ¿cómo estás? pero hasta ahí, pero ya que yo le diga yo, mándame una foto encuerada, no seas malita, enséñame, no, 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 nada de eso, no, a Maru, Maru fue mi pareja por once meses y Maru estuvimos un año hablando por teléfono y nunca le pedí una foto ni una videollamada, solamente fue pura voz y me encantó por su forma de ser como me trataba, entonces, yo no necesité que ella me diera su número, que diga su fotografía o que me hiciera una videollamada, no, o sea, yo solamente con platicar con ella, así me enamoré de ella, o sea, no importaba su físico, yo cuando salí de Nueva York, yo no me importaba cómo fuera María, sino que yo iba yo, a lo que iba yo, decir, ¿saben qué? Pues me enamoré de ella, aunque sea por llamada, no la conocí por fotografía ni nada, pero me voy y creo que ella ha de ser lo que yo quiero y así me fui, chavos, y el viejito que anda diciendo que tiene 80 años, que tiene 65, ya no mames viejito, ya viejito, ya cállate los hicos, tú estás puteado, tienes 60 años, tú estás peor, tengo que ver los all-lakers, la pronta no se da a respetar con los hombres youtubers y luego quiere que le respetan, pues sí, ella hace videos también, ella es pública, Omega tiene canal, o es que está en el canal de Vigo, dice por eso, pronta buena pa' Loli, no hubo tiempo, no te creas, vara, estabas haciendo caras, risas y risas, yo no sé qué hice yo ayer, la verdad, yo no sé qué hice la verdad, pero yo la verdad les digo algo, yo cuando, yo cuando ando tomado, perdónenme, chavos, pero yo pierdo el control, ya no sé ni qué hago, por eso les he dicho raza que cuando yo hago una mamada de esas, yo ya no, ya no reviso el video, sino lo pongo privado, ahí está el video, creo, ni lo he borrado raza, no lo he borrado, verdad, ahí se quedó, no lo he borrado, no tuve tiempo de borrar el video, señores, entonces, pues hoy estuve más ocupado con lo de mi carro y ya tengo mi carro, entonces, pues sí señores, o sea, yo he tomado, hago tonterías, pero ojo, no falto al respeto a los vecinos, no peleo con nadie, no le digo nada a nadie, o sea, no me meto a pelear con nadie, estoy solo, o sea, a nadie molesto y cuando tuve a mi esposa, pues tampoco la molestaba, o sea, yo por eso tenía un cuarto porque siempre pido un cuarto porque es un cuarto como de mi, lo mío, yo por eso en Nueva York tenía yo mi cuarto de grabaciones y ese cuarto mis hijos no entraban, no entraban, solamente entraba Elizabeth luego cuando me tocaba darle la renta y el señor no estaba luego, iba a la casa y Elizabeth tenía que entrar al cuarto a recogerlos en el escritorio, ahí donde grababa yo, ahí le dejaba el dinero, los mil trescientos cuarenta creo, mensual, entonces, ahí llegaba Elizabeth, agarraba el dinero y se lo entregaba al hindú, entonces, eso era eso, entonces, Elizabeth no, no habría casa ese cuarto ni mis hijos entraban, por eso les digo, yo no me meto con nadie, no hago daño a personas y creo que tampoco a mi esposa le he hecho daño, así que no vengan a decir que yo le pegaba a Elizabeth, que eso no, es mentira, yo cuando tomo me encierro y estoy en mi mundo pero no me loco, no peleo, no peleo, si me molesta cuando estoy tomado y me quieren estar encrepando, no es malo, pero tampoco le pego a la mujer, Elizabeth era una de esas personas, Maru también fue una de esas, que también cuando me veía que me echaba unas, ella sí se enojaba y me quitaba las cervezas, por eso con Maru aguanté once meses sin tomar, la verdad, se los digo en buena onda, con Maru me regañaba y me quitaba las chelas y no me dejaba tomar y sí, qué bueno, la verdad, once meses no tomé y me la pasé chido porque me decía ella, me daba consejos, dice, no tomes Jorge, te va a hacer daño, mira, y ya está bien, pues no, no fumes, o sea, cigarro sí me la escapaba yo y fumaba yo en su carro, entonces, sí me regañaba, dice, fíjate, tus dientes te los vas a seguir dañando, no fumes tampoco, tus pulmones, todo eso, verdad, por eso, chavos, pero bueno, aquí andamos, aquí andamos, ok, muchachitos, al melón, al todo por el todo, los niños, nunca los sacaste de cámara, a mis hijos, no, 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 puro tema, Fara, puro tema, Fara, gracias, Martín, me dice, pues sí, muchachos, mira, a mis noticias, tomado, solo te hablas y te contestas y te peleas solo, ¿en serio? ni sé, la verdad, pero es que solo ya hago tonterías, chavitos, perdón, tienen razón, a mis hijos, nunca los expuse, muchachones, mis hijos no son públicos, o sea, yo nunca voy a meter a mis hijos sin esto, ni mucho menos, a Elizabeth la metí, ni a Maru la metí, el viejito estuvo a punto de sacar a Maru, eh, y ya venía de California el viejo y subió un puto video, lo alcancé a ver y le dije, Maru, llámale a ese güey que ya te subió, se emputó bien gacho conmigo Maru, me dijo re feo, tú chingada más, tienes la culpa, me exponen como si fuera un chango, como un orangután, que le llámale a Maru, le dijo, mire don Pifas, ahí salí yo, que me quíteme ese video, dice, yo no quiero salir ahí, yo no soy pública, que lo baja el puto viejito, lo bajó el video, ahí se los digo, o sea, pues no chavos, hay que respetar nuestra familia, lo que nosotros hagamos en video, directo, somos nosotros, nuestros hijos no son expuestos a la realidad porque hay mucha mamada, muchos bullying, todo eso y creo que, pues no, no, o sea, yo me siento bien que hago mis directos solo, así, sin meter a mis hijitos, ni a meter a mi esposa, si yo tuviera a mi mujer, verdad, es un decir, y si ya no es pública, yo no la saco, no la saco, ¿por qué? porque no quiero que me la toquen, a mí señores, mis parejas sí me duelen, mis hijos también, entonces, para que no me duela, no lo saco, porque a mí sí me duele que expongan a mi mujer o a mi esposa o a la madre de mis hijos, si es que todavía estuviera conmigo, sí me doliera, porque es lo que quiero, no, es como lo que más quiero en esta vida, no, mis hijos, entonces, por eso, por esa razón, y así de muchachones, bueno, chavitos, ¿qué tiempo tenemos? 1 hora con 27 minutos, ya casi nos vamos a pasar a retirar ya casi, David, Faguita Amaro te decía eso porque en verdad te quería, ella solo quiere lo mejor, ¿cierto? ¿verdad que sí? Amaro es buena onda, buena onda la muchachona, a ver, le voy a preguntar unas cosas que le dije, que andaba enojada Amaro sobre, sobre, creo lo que dijo el pinche viejito loco de que dice que tiene 80 años, a ver, espérame un momentito, a ver qué dice Amaro, que conteste, hola Amaro, ¿qué haces? Nada, estoy lavando mis uniformes, espérame, estoy en vivo, ¿eh? Ok, a ver, ¿qué estabas diciendo del viejito? A ver, ¿te puedo llamar por Instagram? Pues sí, pero no, solo no quiero que miren nada a mí, ¿ok? No, 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 espérame, te voy a llamar por Instagram para que se escuchen los audífonos, ¿no? Ok, A ver, espérame, déjame checar, déjame ver si te tengo, mándame un texto, a ver, ok, mándame un texto, a ver si, no voy a ser que me tienes bloqueado, te tengo bloqueado, qué bárbaro, yo creo que me tienes bloqueada tú, porque cuando tú te enojas, bloqueas a todo el mundo, espera, ok, ¿te bloqueé entonces? No, ¿no? No sé, no me llegó nada, oye, ya, 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 espérame, a ver, te voy a llamar aquí, ok, te vuelvo, ¿eh? Acá, a ver, aquí se va a ver ya, y se escuchan ustedes bien, me dejen saber si escuchan bien, no me contestan, ¿aló? Hola Marujita, ¿me oyes? Sí. ¿Oyen ustedes a Maru muchachas o no? Yo creo que sí. A ver Maru, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué el viejito te anda echando cremas, diciendo que tienes 80 años? A ver. Pues yo no sé, yo también me hago la misma pregunta, porque, este, porque no entiendo, ¿por qué está enojado conmigo? Él me estaba llamando hace como unas tres semanas, me estuvo ya, me, ¿qué te dije? Tengo, tengo capturas de llamar. Ajá, sí. Y yo le envié un texto y le dije, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Y, y ya, no volvió a contestar, y tampoco volvió a llamar, pero ahora está diciendo que tengo 80 años, o no sé cuántos años, pero no me importa lo que él diga. So, dice que yo soy una señora arrastrada, y que, que yo, ya sabes lo mismo que dice todo el mundo, que yo te pago porque, que yo te doy dinero, que yo no sé, o sea, dice muchas cosas, ya tú sabes. Pero a mí solo me da risa, ahora, antes me molestaba, ahora me da risa porque, pues yo entiendo que el señor es enojado, y yo supuse que me estaba llamando, para que yo me aliara con él, sobre ti, por las cosas que han pasado en el pasado, pero, yo siempre he dicho que yo, no tengo, no tengo rencor contigo, o sea, tú y yo tenemos una relación bonita, hablamos mucho, o sea, estamos muy, ¿cómo se puede decir? pues muy conectados, siempre estamos sabiendo el uno del otro, y eso no es malo, o sea, no entiendo cuál es la molestia de las personas, ¿ves? Ajá, Ajá, ¿qué le dices al viejo, ahora que te dice que tienes 60 años, tú? Híjole, ¿qué le dices al viejo? pues yo puedo tener a lo mejor 60 años, como él dice, pero, él se ve como de 100, yo creo, entonces, si yo tengo, si yo tengo 60 o 50 y tantos, como él dice, ajá, yo no entiendo, yo honestamente al señor siempre lo he respetado, y tú sabes que desde que vino a California, tú los tratas, los trataste, o lo trataste de la mejor manera, inclusive, me recuerdo que cuando él vino, me dejó con Benny como dos, tres horas, y yo cuidaba a Benny, y por más horas, entonces, el niño estaba con gripa, con mucha tos, y lo único que tenía para darle era un, un limón y un frasco de miel, esa era la medicina, yo lo miraba, cuando el niño tosía, le abría la boca, le aventaba, exprimía el limón, y le aventaba la miel, y yo decía, esta es la medicina del niño, pero bueno, yo solamente viraba, no opinaba, entonces, no entiendo, o sea, cuál es el problema, o sea, inclusive, cuando tú venías, habías planeado para venirte aquí a California, yo también tengo esa llamada grabada, donde te dicen, no se vayas ahorita, que no sé qué, entonces, él te rogó que no te vinieras, ¿te recuerdas? Sí. Entonces, pues no entiendo, pero bueno, no es nada nuevo que hablen de mí, Jorge, ni me importa. ¿Pero qué le disto al viejete, por todo lo que está hablando de ti? A ver, ¿qué le dices? Pues le digo que no me importa lo que diga, o sea, ahora me divierto con lo que dicen de mí, porque él no es el único que habla de mí, o sea, muchas personas hablan de mí, porque en el pasado yo creí en ciertas personas, y bueno, o sea, suele pasar que no es lo que tú crees, entonces no pasa nada, pero solo me gustaría que no me esté diciendo cosas, porque yo no tengo nada que ver con él, o sea, inclusive te recuerdas que en un tiempo dijo que si yo iba a Texas, me iba a dar, no sé, de balazos, de balazos, que no sé qué, o sea, también yo fui amenazada, y yo no digo nada, o sea, no hice ningún show. ¿Y luego? Decía que si me acercaba ahí cerquita de su casa, pobrecita de mí, porque yo iba a salir disparada, porque ni siquiera tenía, hasta tenía prohibido ir a Texas, porque no podía yo ir a Texas, o sea, entonces, ¿qué te puedo decir, Jorge? Esto es un, no sé qué es show, pero bueno, lo que está haciendo contigo, pues ya se volvió tan personal, ¿no? Sí. Aparte, cuando vino aquí, te estuvo diciendo, oh, vámonos a Texas, inclusive, también, ¿por qué no decirlo? También me dijo, vámonos para allá, y que ustedes van a estar bien, o sea, también me invitó a irme a vivir allá, y pues qué bueno que no me fui, porque si no hubiese salido disparada, ¿no? Y bueno, pues qué no puedo decir. Entonces, eso es lo que te dijo el Ruco hoy, que tenía 55 años, 80. Sí, lo que pasa es que estaba hablando con una moderadora, que dijo que yo te doy dinero, y que no sé qué tanto, y cuál es el problema, si te doy dinero, o sea, sí, o sea, ¿qué les duele? Ajá. Ajá, y estaba diciendo, sí, es que esa señora, como ya está grande, tiene no sé cuántos años, necesita pagar para que él hable con ella, o lo que sea, o sea, cosas así tontas, nada que no sepan la gente, o sea, el señor ahorita está echándole veneno a todo el mundo, que no le debemos nada, y también la agarra conmigo, o sea. Verdad. Pero Maru, hablen o no hablen, dicen que tú me compraste el carro. Exacto, eso es lo que te digo, o sea, yo te compré el carro, yo te agarré el apartamento, o sea, nada que ver, o sea. Tú ya conoces mi carro, ¿verdad? ¿Cómo lo ves mi carro, Marujita? Está muy bonito, la verdad. Yo ya conozco tu carro, y bueno, yo sé muchas cosas de ti, ya tú sabes, pero pues esas son cosas personales. Hasta conoces mis placas de mi carro, ¿verdad? Sí. Sí. Pues es que esa es la relación que tú y yo tenemos, Jorge, o sea, tú tienes mucha confianza conmigo, y quizás en el pasado yo hice cosas que no estaban bien, y está bien, yo reconozco, pero lo que ya ha pasado de ahora en adelante, o sea, yo he respetado, tú a veces me dejas de hablar por días, y yo no te estoy molestando, o sea, yo te respeto tus tiempos, y si no quieres hablar o no llamas, tampoco te estoy molestando, ¿verdad? Ajá. Espero que vuelvas a llamar y volvemos a hablar como si nada, o sea, esa es nuestra amistad, o lo que tengamos, o sea, a mí me da gusto que te vaya bien y que estés bien, tú sabes que siempre te lo he dicho, no me gusta ver que te emborraches, eso es algo que no me gusta ver, y ayer te estuve, ya anoche te estuve escribiendo, porque cuando tú estuviste desaparecido, yo te estuve en el teléfono todo el tiempo, escuché que estabas hablando con una mujer, y luego con un señor, y yo te estaba diciendo, Jorge, regrésate a la casa, regrésate a la casa, y bueno, tú no escuchabas, tú estabas, no sé, ayer no sé qué pasó, y que, ¿qué puedo decir? o sea, nada, ya sé que si borracho te molesto, me voy a dar una, a ver, a ver Marujita, de mi mamá, entonces yo dije, a ver Marujita, pero tú qué piensas sobre el viejito que ha dicho, que yo iba a estar en el suelo, y que tú te sorprendiste ahora, que porque agarré un carro muy fácil, sí, me sorprendí, porque en California no es tan fácil, y este, bueno, cuando él dijo eso, es porque él quería que eso te pasara, pero a veces, Diosito no, no deja que, que le pasen cosas, o por ejemplo, en este caso, él te deseaba que te fuera mal, y pues te está yendo mejor que, que cuando estabas ahí, Jorge, no, pero ahora, cuando estabas ahí, yo siempre sabía, oh, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, y solamente estabas trabajando para puro pagar cosas, y ahora mira, tienes tu apartamento, has comprado, tus sillones, estás agarrando tus cosas para tu casa, tienes un carro, y, o sea, en bien poquito tiempo, sí, y los pago también, por imagínate, 450 mensual, sí, están súper bien, es lo que te dije hace ratito, ¿te recuerdas? sí, la verdad, está bonito tu carro, me gustó, pues en este te voy a ir a traer ahora que vengas, pero vas a venir, ¿no? sí, sí voy a ir, ¿qué tiempo te vienes? ya algunas personas andan preocupadas, porque se escuchó por ahí un rumor de que yo ya había ido, ¿no? Entonces, y ese chisme hasta lo inventamos a otras personas, porque ya sabía que eso iban a decir, oh, que anda, anda en Texas, y que no sé qué, y que este hombre tiene unos problemas bien grandes, ¿problemas de qué? que yo era tu cómplice, ¿de qué? ¿problemas de qué? Pues los problemas que el señor dice que tú hiciste, pero bueno, entonces estuvieron diciendo, no, pero es que la señor, esta mujer, cuando la vuelvan a trapear, como el, cuando vuelva a trapear con ella por el piso, y que no sé qué, entonces, allá, que le gusta estar allá, o sea, hablando cosas, tú sabes, o sea, la gente está preocupada de que, si yo me llevo contigo, de que cómo me va a ir, o sea, no sé, ¿qué te digo, Jorge? Pero bueno, lo único importante aquí es que te está yendo bien, que gracias a Dios estás bien, y que no pasó lo que muchas personas quieren que pase, que como dicen, vete en el piso, o sea, dice mi mamá que Dios no cumple deseos a los que te gustó, entonces, eso, es algo que yo creo, y mira, entre más mal te desean, mejor te va, eso siempre ha sido. Y fíjate, Maru, el carro no es para seis años como con ese güey, es para tres años, a la chingada se va, tres años y pico por ahí, lo voy a acabar de pago, yo no creo que me lleven tres años, lo voy a inventar como en un año, me lo chingo ese dinero fácil. Claro, pues si pagas extra de lo que es el pago, vas a salir rápido de esa deuda, y después vas a poner, puedes juntar dinero, y vas a comprar una casa, porque tú puedes hacer todo eso, porque eres un hombre muy trabajador, y cada vez que tú quieres comprar una cerveza, recuérdate que son, ¿cuánto? 30, 20 dólares, y acuérdate que quieres una casa, entonces guardas ese dinero, y vas a ir guardando, y así es como. Me voy a decir en corazón, ¿cuándo vienes entonces? Yo voy a ir antes de tu cumpleaños, porque tu cumpleaños es un día entre semana, y pues supongo que tienes que trabajar, ¿no? No puedo pedir días de descanso. Ok, pues entonces vamos a planearlo, porque yo tengo una semana. Pero si vienes. Básicamente tengo 10 días, una semana de vacaciones, y aparte otros cinco días que tengo pagados. Si vienes, ¿no? Sí, sí voy a ir. Ya tengo el carro, pita de traer, ya eso ya no te preocupes. A ver si no cambias de opinión, porque también ya te conozco cómo se cambia la mente rápido, así es que. No, no te preocupes de eso. Vamos a ver. No, no te preocupes. Ya te dije que vas a venir mi cumpleaños, ¿o no? Sí, sí voy a ir a tu cumpleaños. Eh, va a venir Maru, muchachas. Gracias, Pati y Miranda, saludos. Así de Marujita, Maravilla, no está enojada con Juana. Tranquilos, todo está bien. Sí, todo está bien. Anoche estaba diciéndote, regresa a tu live, pide disculpas, cierra tu en vivo, estás en una condición media rara, porque igual te vi bailando, y yo dije, ay no, yo me voy, porque honestamente, cuando, cuando tú quieres a una persona, y la ves un poquito mal, y no puedes hacer nada, pues es mejor no ver. Entonces, yo mejor me fui, ya no miré, porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿cómo te ayudo? ¿qué hago? Este, no podía hacer nada. Entonces, ya hasta ahora en la mañana que tú me llamaste, y que te dije, Jorge, estabas haciendo esto y eso, y dijiste, no me digas nada, por favor, no quiero saber nada, porque, no me digas. Y no te he dicho porque no me has dejado decirte, pero, sí estuviste haciendo cosas que no estaban bien, pero bueno, ya fue, ya, ya pediste disculpas, está bien, no, no vas a volverlo a hacer, ¿no? Probablemente. No, ya no, me voy al gimnasio, mira, mañana descanso, mañana voy a agarrar mi membresía en el gimnasio, y voy a, a comprar cosas para hacer pan mañana, para enseñarles a mi público, ¿sabes cuáles voy a hacer mañana? las empanadas de arroz con leche y con crema. ¿O eso vas a hacer mañana? Sí. Perfecto, ¿a qué hora? Como a las once de la mañana. Mañana comenzamos un directo temprano, con mi público. Y voy a hacer las empanadas también temprano, así que ya saben. Aparte, te salen ricos los buñuelos, ¿verdad? ¿Te gustan los buñuelos, Sara? Sí, estaban muy riquísimos, ajá, y luego el champurrado te sale muy rico. Este, las, ¿cómo se llaman? Las que hiciste como de mil hojas, que llevaban jamón y llevaban queso, esas las hiciste en la casa, y estaban muy ricas. ¿Qué más hiciste en la casa, Jorge? Hice muchas cosas. ¿No te hice también? Las donas. ¿Te recuerdo que las hiciste para una fiesta? Sí. Las empanadas, sí, de jamón con queso, y chiles, las rajas. Ajá, o sea, vas a mantenerte ocupado mañana, ¿no? Sí. Mañana, ¿qué hora es temprano? Siete de la morning. ¿A las siete vas a empezar a cocinar? A ocho. No, el directo de mañanero. Ok. Yo mañana temprano me paro con un cafezookis, y vámonos al directazo. Ya que tengo vacaciones, me descansaron hasta el lunes, regreso. Oh, tal vez mañana te va a llamar, y va a decir, ven, vente a trabajar. Pues a mí me cae bien estos días de descansar, es porque no he descansado nada, todo el año corrido. Sí, algunas veces que me llamas por la noche, de repente ya te quedas dormido, ya no me dices nada, y ya te quedaste dormido. Pues es que mi gente no sabe que yo caigo bien rendido, ¿verdad, Maru? Luego me quedo con ella en el teléfono, y zas, me he quedado dormido, sin tomar en el sillón. Luego estoy con Maru platicando, y me quedo así. Cuando veo ya son la una de la mañana, me paro a descansar en la cama. Llega uno bien cansado, muchachos. ¿Saben qué, chavos? Voy a buscar un trabajo de factoría a lo mejor, porque ya me hace chance de que, es que mucho trabajo. Voy a hablar con el país, a ver si nomás me da un, cinco días, o cuatro días. No quiero seis días. Mucho trabajo. Y la verdad, como que así tampoco trabajar todos los días, exacto, como burro. Pues sí se cansa uno también, chavos. Pero bueno, a ver qué Dios dice. ¿O no, Marujita? Claro, aparte, si te dio estos días, pues aprovechalos y descansa, ya te mereces unos días de descanso. Gaby Lu, ¿cómo andamos? Mañana vamos a hacer pane, vamos a hacer buñuelos, breboacedonas, y las empanadas de arroz con leche y de crema. Espero mañana estén atentas, apunten la receta, ¿ok? Apunten la receta. Maricón, de parque dijo en Zolai que tu jefe te había votado, para. Ahora que mi jefe había votado. ¿Por qué me votó? ¿De qué? ¿De qué votó? Mira, yo les voy a decir algo, miren. Trabajo, hay un chingo. Trabajo hay muchísimo. Yo no me quedo a lo pendejo. Saben que yo trabajo todo el tiempo. ¿Cómo dice este güey que el jefe me había votado? Está pendejo ese vato. Él quisiera que yo ir a, ir a, ir a viejito. Para que tú me veas en el suelo, tengo que estar muerto. Tengo que estar seis pies bajo tierra. Este chamaco que soy yo, ya soy adulto, viejo. Este hombre que soy yo, de niño he trabajado. O sea, a mí no me espanta el trabajo. Olvídate que me vas a ver. Mira, tú si eres maricón, porque tú le tenías miedo al trabajo. Ustedes se dicen ser hombres, pero hombres no es el que coja a la mujer y la preña. Hombres es el que trabaja todos los días y se esfuerza para tener poquito de comer para sus niños. Entonces, a mí no me importa el trabajo, vato. Trabajo soy un chingo. Mientras yo sea responsable y trabajador, a mí se mueven las puertas donde quieran. Así te lo digo, no te rancho. Te lo dice el mero titán. Así aunque te ardo, más te duela. O sea, ahora que tengo carro, menos se me cierran las puertas. Antes me detenía yo porque decía yo, no tengo carro todavía. Pero ahora que ya tengo mis alas, ahorita me muevo a un pinche trabajo de media hora, yo me voy. Y si no agarro el trabajo del yarda, ahorita está el tiempo del yarda apenas, está comenzando. Me voy a una panadería a buscar o hasta me voy a otro lugar, a una fábrica. O sea, tú crees que me vas a ver derrotado, pendejo. Mejor dile a tus puñalones ahí que presumes que tienen pinches vatos que dejan a sus hijos morirse de hambre, teniéndolos aquí mismo en Dallas y los tienen todos muertos de hambre. Y tú me dices a mí, pendejadas, si no fuera por la madre que los mantiene y el padrastro, los chamaquitos tragarán mierda. Ahí te lo dice, no te rancho. Ustedes están impuestos a extrabar las viejas y a dejarlas preñadas y botarlas. Yo no soy así, compadre. Yo lo siento. A mí que me diga una mujer, me preñaste y me dejaste con un hijo botada. No. La única que tiene a mis hijos y se quedó así por su culpa es la Elizabeth. No yo. Ella fue la que hizo todo este relajo. Si no, yo no estuviera aquí en Texas, yo estuviera en Nueva York todavía. Pero estoy aquí contento. Yo estoy aquí feliz. Entonces, ¿cómo te quedó el ojo, ruco, apestoso? Mientras tú, haciendo corajes, a ver mañana, ¿con qué sales? Vas a decir, pichicarro, pichorriento, pichorriento, pero tengo viejo. Tengo, 2020, así nomás, el año. Marbel, aquí apuntada. Gracias, Gabilu. Saludos. Dijo el viejillo, dice, que el país todavía que me va a correr. O Rufi, dice, dice, incluso Doña Juana y sus hijas le dicen que es un huevón que ella lo tenía que empujar para trabajar. Imagínense, a mí ninguna vieja me ha empujado. Maru, ¿tú me empujabas para trabajar? No, eso quería decir que cuando tú llegaste aquí, como a los dos días ya estabas trabajando. ¿Y cuando llegué a Texas? Pues no tardaste mucho, igual comenzaste a trabajar muy rápido, ¿no? ¿Te acuerdas que te había mordido un perro? Sí, y no se me quita ese mal de mi pulso. Aquí, donde me mordió el perro, cuando hay algo así, me duele aquí donde está el pulso, creo que me jodió un pulso o algo. Aquí está la marca del perro maldito. Ah, ¿y luego? No, pues honestamente todos sabemos que eres una persona trabajadora, Jorge. Gracias, la verdad. Entonces, ¿cómo el viejito quiere embarrarme en sus pendejadas? A ver. Pues sí, también no lo entiendo. El vejete nació huevudo, dice huevón. Así es, así es, así es, tu brillo le está dejando ciego al vejete. Carmen Luna, gracias. Y vamos para adelante, muchachos, para adelante. Aquí hay oportunidades y algún día voy a lograr lo que yo quiero, una casa de lo principal. Entonces, no me importa lo que diga el viejo, ya le demostré que en un mes y medio tengo mi apartamento y tengo mi carro. Y está semi nuevo, no es un carro viejo. Ya lo vio la Maru. Maru, mi carro se ve viejo, se ve despintado. No, está muy bonito, está nuevo. ¿Verdad? Sí, y lo agarraste con un pago muy, muy, muy bueno, porque pues con la camioneta pagabas mil, mil doscientos ochenta o mil trescientos. Casi mil trescientos y más aparte los cuatrocientos de seguro. Ajá. nada, mucho dinero. Imagínate un pago el mío bien barato. ¿Te pones a pensar? O sea, ¿cómo está este relajo? El viejito pensando que yo iba a estar en el suelo y sabes, con ese carro Maru, si llega a California, vas a ver que te voy a ver en ese carro después, vas a ver, yo se voy. Claro que llega, porque está nuevo. Por eso sí llega a California. Ese carro te voy a ver. Eso estaba pensando hace rato, dije, oh, ya puedes venir a California en tu carro. Sí, y está mi nombre, no tiene nada de onda. Ya no hay nadie que diga, oh, es que si se va a California y si tiene un accidente, usted va a ser el responsable. Ya sabes que eso fue lo que dijeron la vez pasada, ¿te acuerdas? Y ahora, todo a mi nombre, Claro. Todo a mi nombre. Entonces, ahora al viejito, ¿cómo le quedó el ojo? Pues no, ¿qué dice que no? ¡Viejito! Y todo me está contando de mi taxa ID, ¿eh? Todo. Con este carro, más sube mi crédito, ¿verdad? Más. Hace más. Con este carro, sube mi crédito. Y vamos. No es que, mira Marujita, con esto ayudo a crecer mi crédito para que si algún día agarro mi casita, mi crédito ya esté elevado. Ya. Ya, neto, o sea, trabajando con inteligencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sabemos a ver qué pasa. Fíjense, cuando más la gente me quiere ver en el suelo, más me levanto como si fuera yo un águila volando hasta arriba para que vea el puto viejito que no es lo que él decía que era yo. ¿Qué dijo? Que estaba yo en el suelo, que perro muerto de hambre, maldito, desgraciado, nada, está loco, está enfermo. Farah, ya te dije, déjamelo, a mí todavía no acabo con el Farah. Esto en el conmigo apenas empieza. Sí, Marbelita, cuando quieras subir, ahora sí ya hay responsabilidad, ok, perdóneme. Mañana dejen a ver, a buscar un lugar de alcohólicos anónimos, señores. ¿Saben que hay una receta, chavos, que me dijeron que es buena para dejar de tomar? Dicen que son las mollejas, no sé, como secas, no sé cómo se hacen, pero dicen que dejas de tomar con ese remedio. Y Farah, gracias Giovanna Sánchez Maldonado, gracias corazón. Farah fue pareja de Farah en California, sí, no tiene, gracias Andrita Vázquez, sí, sí, la verdad, gracias, pero gracias. Entre más te calumnia el vejete, ¿qué pasó? A ver, Diana, con ella, Maru, no te, a ver, ¿dónde dice? Entre más te calumnia el vejete, más Dios te bendice. Sí, Carmel, una grasa, Dios, pero hay que trabajar, siempre ven, hay que echarle ganas a la vida y sí se puede, y se puede trabajando. Miren, gasté con mi carro, hoy lo del down, tengo mi apartamento, y ahora para acabarla, para que vea el viejito, tengo mi aparato este, a ver ahora, ¿con qué pendejos va a salir? Este aparato me costó 800, no, 700 y pico, pero con los cables, todo ya son 800, compré mi este. ¿El viejito ha comprado otro programa para entretener al público? ¿Verdad que no? Compré otra vez mi membresía, pasé caricaturas, o sea, le he estado invirtiendo aquí, allá y acá y allá, o sea, y eso está bien. Farah, deja de tomar o deja cualquier vicio, la solución es terapia psicológica, ¿cierto? ¿Para dejar de tomar o deja cualquier vicio? Ok, Farah, aprueba la hipnosis. ¿Esa cuál es, muchachas? Hijo, no pasa nada, todo bien. Gracias, Marbelita, gracias, ok, no te hubiera subido, oiga Marbel. Cuando quiera Marbelita subirse, si ella quiere algún día, le llamo por Instagram y le damos. Si Marbelita quiere mañana temprano, le damos mañana temprano. Yo mañana a las 8 de la mañana, como no voy a trabajar, le damos a las 9 donde vive ella. Entonces, es lo que yo tengo pensado, no trabajar mañana, ¿verdad? Pero luego este pinche viejo está loco, y va a decir, vente, güey, que no sé qué, pero yo no tengo ganas de trabajar mañana. Falta tienes que conseguir ayahuascas, una vez le dije con eso. Y Meli, ¿cómo es eso? ¿Qué son ayahuascas? No sé qué es eso, así Lulú. Síguele, Farita, que vas para arriba como la espuma. Gracias, Carmen Luna, gracias Chula. Les prometo su caricatura de la naribola, ¿eh? Les prometo, les prometo su caricatura. Si mañana no trabajo, mañana le damos, ¿ok? Hay muchas cosas que hacer mañana. Y tú, Marujita, ¿qué vas a decir aquí al público? Nada, igual, solamente miro que todos están, los que te, las personas que te quieren, pues están felices de que te, de que estés bien, de que ya tomas un carrito, y pues esperamos que ahora cumplas lo que dijiste, que no vas a tomar, y que vas a, te tienes que entretener cocinando, o no sé, haciendo algo. Cuando piensas en que quieres tomar, háblale a alguien, cocina, o sea, limpia, o sea, solo tienes que mantenerte ocupado para no pensar en que quieres tomar. porque aquí, cuando vivías aquí, pues mucho tiempo no tomabas, y no era que te hacía falta, ¿ves? Sí. O sea, solo lo puedes dejar, pero, si esta, si vas a ir a Alcohólicos Anónimos, pues es mucho mejor, ¿no? Ok. Ya no queremos que hagas lo que hiciste esa noche, que estás allí bailando y hablando, estás recordando a la mamá de tus hijos, y yo dije, ay, no. Pero bueno, yo ya ni me acuerdo de eso, te lo juro por Dios, yo ni me acuerdo de eso, que recordando a la señora esa, pues sí, ¿te digo algo tú, Maru? Esa señora, ni la recuerdo, así, cuando estoy en juicio, no la recuerdo. No la recuerdo, por Dios. Tres años, ya que no estoy allá, y yo la neta es que, cuando tomo, ¿sabes qué pasa? A lo mejor de que pongo música, y pues como, me pongo a bailar cumbia, y digo, vamos a bailar, porque pues, con ella bailaba cumbia, ¿verdad? Por eso yo creo. Sí, yo sé, me imaginé eso, porque con ella sales a bailar, y, o sea, probablemente por eso es que estabas pensando que estaba allí ella, o no sé, yo no sé, pero, no vas a volver a tomar, o sea, yo creo que todo mundo puede tomar una cerveza. No, pero ya ni me digas eso, porque yo no soy de control, yo tomo una y ya valió, o sea, yo tomo una, y quiero otra, y quiero otra, y otra, no, 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 mejor no, ya, ya ni digas eso, porque la verdad, tomar para mí es, si agarro una y ya no quiero soltarla, hasta que me duermo, por eso. Aparte, te recuerdo que tomar te daña el hígado, las personas que, que se enferman del hígado, son, o sea, es una verdad horrible, así es que, es mejor que no tomes más. Y pues ven a, ven a hacer lo que sabes hacer, reír a la gente, hacer reír a la gente, a divertirnos, porque, cuando yo te comencé a mirar, yo estaba viviendo como, muchos momentos así, de sola, y cuando yo te miraba, me divertías, cuando yo miraba tu, pues tu, tu life, y yo decía, bueno, aquí me muero de la risa, y ni siquiera te conocía, entonces, muchas, tú vienes a alegrarle la vida a muchas personas. Entonces, sigue haciéndolo. Sí, vamos a echarle ganas. Y bueno, Sí, Farah, tú y el alcohol no se llevan bien, tienes razón, no nos llevamos bien. Pero bueno, chicos, estoy contento por mi carrito, ya vámonos a descansar, gracias por el apoyo, mis chulos, los quiero a todos, me voy a pasar a retirar, chavos, mañana es otro día, vamos a comenzar con un derecho temprano, y vamos a hacer pan como a las 11 de la mañana, ok, yo mañana voy a ir a Walmart a comprar mis cosas, se ocupo, que es cositas así, y mañana lo hacemos, ok, gracias por el apoyo, muchachones, gracias a todos, gracias, incondicionalmente, gracias señores, la ayusca, la ayusca no es peligrosa, pero no a todas las personas les hace efecto, oh my God, no sé cuál es la ayusca, hay gente que con una sola vez de ceremonia de la ayusca, déjala, cuando te cambia la vida por completo, es que no sé qué es la ayusca, muchachos, ejercicio también, ok, Farah, la verdad, no necesitas alcohol para hacer reír y entretener, gracias Victoria, tienes razón, bravo Farah, así se pudo, Pipa Pañaludo, gracias, cumple tu palabra, Farah, no más alcohol tú puedes, ok, Blulu, no juzgan a una persona alcohólica, solo quien ha pasado por esa verdad, o está pasando lo difícil que es dejarlo, Farah, está en tu decisión, deja de beber y que, gracias Marisela Moreno, llévanos a Walmart Farah, los voy a llevar a Walmart, ok, mañana, mañana los llevo a Walmart a comprar mis cosas, para hacer el pan, sale, vale, cuídense mucho, se los quiere a todos, gracias por su apoyo muchachones, gracias, ya no queremos que bajes la pantalla y le des un gran trago, sí, cierto, entonces voy a bajar la pantalla señores y le voy a dar un gran trago, ok, así, 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 en verdad, agua, no estoy tomando aquella, agua chavos, ok, que dice, no quiero que bajes la pantalla y le des un gran trago, qué estás haciendo, verdad, pues ando metido en mi porquería, verdad, echando en yerbado, antes de irse, no se olviden de ir a su like, investiga sobre las yuskas en YouTube, no es bueno para todo, ok, las yuskas es una hierba milenaria que viene en Perú y usaban los incas, ok, pero tampoco es imposible de un día de la vez, cierto, gracias por tu apoyo, felicidades por tu, gracias Gaby Lu, gracias, gracias, chao Farah, gracias a todos, muy cierto Farah se debe dedicar a su trabajo, él dice mucho, en Estados Unidos ya tuviera su casa, pero su vicio, su vicio no le permite, pero todo con una fuerza y no, no, Laura Cortines, mira, te voy a decir una cosa, mira, casa no en todos los estados, hay para todos, ya se los he dicho, yo viví muchos años en Nueva York y en Nueva York no hay oportunidad, no había, no sé ahorita, verdad, en Texas yo mire que hay mucha oportunidad, por eso yo investigo las cosas como son, desde que yo llegué, mire las cosas como son, te dan carros, te dan muchas oportunidades, hasta aquí puedes comprar más bajo el agua, o sea, puede estar armado lo que tú quieras tener, lo compras fácil, el seguro no te preocupes, te lo dan con tu matrícula, tu pasaporte, te dan el carro también, porque el carro que yo agarré está financiado en casa, no es por el banco, está financiado por el dealer donde lo compré, verdad, entonces, es muy diferente a que el banco te apruebe, a que te lo apruebe el dueño del dealer, entonces, yo lo compré, pero con el dueño del dealer financiado en casa, por esa razón, ahora con esto del Mi Tax ID, que ya está dentro con ellos, lo van a elevar a mi crédito, como estoy pagando mi carro, como lo estoy pagando, y eso me va a ayudar, para la larga, ya tener un buen crédito, a lo mejor, no digan otra cosa, a lo mejor agarro un carro más, después, diferente, o agarro mi casa, no se sabe, carro más diferente, no, pero con este estoy bien, 2020, está semi nuevo, está bien el carrito, o sea, no me puedo quejar, cada quien su rollo, cada quien su vida, sale, vale, entonces, la casa, no es porque, no la haya yo querido comprar en Nueva York, no hubo oportunidad, y aquí se dio oportunidades, entonces, como ya mire, como esa es la onda aquí, tengo que juntar mi down, y después ya, hablarle un real estate, que ya tengo el down, para mi casita, entonces, pues no, no me preocupo, fíjense, he encontrado muchas ofertas de casas aquí, y son financiadas con el dueño a dueño, o sea, el dueño te dice, dame 20 mil de enganche, y me vas pagando 2 mil mensual, pero te la financé a él, no te la financé el banco, entonces, hay muchas oportunidades aquí en Texas, fíjense, he estado pensando, comprar un terreno, donde vive Anaís, por esos rumbos, que estamos 40 minutos de acá, hay terrenos bonitos por allá, en ese pueblo, comprar un terreno, me piden 5 mil de down, con 3 acres, sale 60 mil el terreno con 3 acres, pero ya hay luz, tiene todo para que pongas tus cosas, ok, también te dan casas movibles, como la de Chabela, con un down de 5 mil, 10 mil, o 15 mil, o sea, se ponen a pensar, te compras una casa, como la de Chabela Rodante, te la llevan hasta donde la tienes el terreno, y te evitas de estar comprando una casa vieja, si no te llevas tu casa rodante, tienes mucho terreno, haces algo magnífico, imagínate, te gastas menos feria, tienes más terreno, tienes una casa rodante, y ya más después, puedes aplicar para que te hagan una alberquita, o sea, con 3 acres de terreno, puta mata grandote, puedo sembrar, poner jitomates, chiles, cebollas, tener hasta pollo, lo que yo quiero, o sea, no me importa, ojo, a mí no me gusta vivir como México, a mí no me gustan utiliches, yo si tengo algún día mi casa con terreno, a mí no me gusta tener cosas ahí abandonadas, arrumbadas, a mí solamente me gusta que se vea clean, yarda, árboles, pero no que cosas ahí arrumbadas que dan mal aspecto a la casa, no, 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 a mí eso no me gusta, a mí me gusta que esté todo bien chingón, que si es tu jardín, que se vea tu jardín bien, desde las flores, plantas, si tienes una alberca, tu alberca, y nada de quemamadas que aquí, lavadoras viejas y chacacharros, nada de eso, a mí lo que no sirve para afuera, lo que sirve se queda y lo que no para afuera, no me gusta coleccionar a mi basura, entonces, cada quien su rollo, no estoy ofendiendo a nadie, he mirado a los gringos que viven así, y mexicanos que viven también así, paisanos míos, no todos, no todos, pero he ido a cortar casas de paisanos que viven así, tienen carros viejos ahí, botados, aceite tirado, cacharros tirados, mucha basura, entonces, eso a mí me da mal aspecto, pero cada quien vive como quiere, ¿verdad? Yo no digo que vamos a vivir igual todos, a la gente le gusta vivir un poquito cómodo, vivan cómodo, eso, es nomás, algo lo que les digo, o sea, ahorita que estoy agarrando mi crédito poco a poco, vamos a ver que sale, wow, muy bien, los del terreno, ahorita eso es mejor, y mira, yo vivo en Tijuana, Bacalí, 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 pegando San Diego, y aquí en Tijuana es más caro que en Texas, no, aquí mira, aquí me están dando un terreno de tres acres, fíjense, te lo dan el acre de a 25, luego los encuentras de a 20, por eso te dicen cuántos acres quieres, te los dan hasta de 100 mil por 5 acres, 5 acres es un putero, ¿saben cuánto tiene el terreno del viejito, ese viejito donde vive la epifania? Cuarto de acre, cuarto de acre, el terreno de Anaí, ¿saben cuánto tiene? Medio acre, el terreno de Anaí está grande, y tiene medio acre, ahora un acre, está grandísimo, tres acres, está más grande, o sea, estás hablando de terrenos, tres acres, por tanto dinero, y un down de 5 mil a 7 mil dólares, o sea, ahí ya vas bien, sacas tu casa rodante en pagos, ahí vas bien, ¿cuánto te puede gastar? 70 en el terreno, y 70 en la casa son 140, pero tienes tres acres, o tienes cuatro o cinco, con eso ya tienes tu casa bien, nuevecitas, casa rodante, llegan, te la acomodan, tres cuartos, no es traila, es casa rodante, entonces, te ahorras dinero, tienes más, más terreno, vives cómodo, y quién te molesta, en tu terreno tan grande, nadie, o sea, como tú quieras vivir, como te encanta, a mí me gusta el rancho, yo soy de rancho, y me gusta el rancho, lo que la gente quiere hacer en su vida, yo respeto, solamente yo hablo por mí, no por más gente, ¿se entienden?, ahí se los digo de tarea, o sea, mucha gente puede decir, no, yo tengo una casa con piscina, las piscinas están en 50 mil, cuando te las hacen, o sea, te juntas también, puedes aplicar, y algún día puedes agarrar, que alguien te construya tu piscinita, o sea, no pasa nada, y te la dejan chingona, y ya, y siempre es remedio, ahorita en México, no todos vivimos así también, en USA, mucha persona vive así como dices, ya cada persona es como le gusta, verá que si desea García, perdón chula, perdón, yo dije, bueno perdón, no todos, pero dije, no como los mexicanos, como yo, o sea, hay mucho que vive así, verdad, y he mirado gente que vive bien, verdad, el viejito vive mal, perdóneme, ahí creo, ahí sí no hice paréntesis, verdad, perdóneme, tuve que hacer paréntesis, tengo que hacer paréntesis, siempre hago paréntesis, y creo que no hice paréntesis, entonces perdóneme, ok, tienes razón, como estamos pegados, Estados Unidos, muchos residentes y ciudadanos americanos, viven aquí en Tijuana, por eso muy caro, aquí en USA cuesta 5 millones, yo pienso comprar terreno, y casa rodante, como allá 5 millones, no, pues está bien caro, sí, porque yo comenté al canal de Sin Miedo, y seguía describiendo, oh my gatos, papo, no se olvide, ella se me dijo, pero miren, es lo que les digo, que lo que me gusta de Texas, lo que me gusta de Texas, que hay mucha oportunidad, en serio, por Dios, ojo, tienen que entender, tienen que entender ustedes, que, también hay mucha delincuencia, fíjense, si yo ando ahorita en las calles, sí me puede pasar algo, porque tienes que entender, que el que, dijera mi abuelita, gallina cusca, algo busca, de noche todo es peligroso, también de día, o sea, lugares peligrosos, lugares peligrosos, lugares más diferentes, donde la gente es más tranquila, hay lugares buenos, entonces, todo hay, cosas buenas, y cosas malas, verdad, pero a mí me gusta Texas, en ese aspecto, porque para la gente indocumentada, sin papeles como yo, te dan aplicación, para que apliques, y te dan chance, de que compres tus cositas, y nadie te está diciendo, no, no te voy a calificar, porque no tienes documentos, no te voy a calificar, porque no tienes social bueno, no te voy a calificar, nadie te dice eso, o sea, aquí es otro mundo, y por eso me siento contento, porque aquí veo la oportunidad, que me está brindando Texas, me está brindando oportunidades, o sea, en ese aspecto, no me quejo, ¿se entienden? ¿qué dijo Marujita? hace un rato, que estaba yo con ella platicando, estoy sorprendido Jorge, yo nunca pensé, que hubiera sacado tu apartamento rápido, y tu carrito, o sea, ella pensaba Marujita, que yo no tenía yo, como que no me abro camino, y es que la gente, piensa que no me abro camino, ¿qué dijo el viejito? que yo no me abría camino, que yo muerto de hambre, que estoy tirado en el suelo, está pendejo, entonces, ¿por qué en Nueva York, yo pagaba mis apartamentos, pagaba mis viles, pagaba mi renta, o sea, pagaba seguro de mi carro, tenía mi carro, ¿por qué dice el viejo, que yo no tenía carro? no, no entiendo, o sea, ¿por qué? ¿por qué dice el viejo, que yo no tenía carro, está güey, de su cabeza? la neta chavitos, ando buscando una foto, el viejito dice, que yo no tenía carro, pues está pendejo, de su cabeza, por más, él puede decir lo que quiera, aquí, solamente, los que conocen, mi realidad, pues, saben, cómo vivía yo, en Nueva York, ojo, no tenía carros nuevos, porque allá, no dan chance, y ojo, y fue verdad lo que les digo, allá, aunque tuvieras el dinero, para un buen carro, no te lo dejas sacar del dealer, por la razón, de que tienes que tener, seguro, de tu carro, y para tener seguro, te tienes que tener, social, y como no tenías, te la pelabas, entonces, así era ya, ¿ok? miren, aquí es donde yo vivía, miren, obvio, mi carro, no es una, una, una chulada, de verdad, pero, pero el viejito dijo, que yo no tenía carro, mira, mira viejito, busqué un video ahorita, mira, para que lo veas, güey, mira, para que lo guaches, mira, chécatelo, ahí un ruquito, mira, chécatelo, vi un pinche viejo tarado, mira, mira nomás, canal, administración de videos, a ver, panel, contenido, videos, shorts, videos, ok, deja ver, deja ver que se vea, que se vea el video, ahí está, mira mi carrito, mira, mira mi carrito, mira, es un carrito barato, no te voy a decir que me costó 20 mil, pero esa era mi nave, ves, y con este carrito así como lo ves, VGT, con este carrito así como lo ves, llevaba a mis hijos todos los días, no todos los días, unas dos veces a Nueva York, a la ciudad, una a la vez a la semana, los llevaba yo a mis hijitos, pues con este carrito vato, con este carrito así como lo ves, y pagaba yo por tres cuartos, mil trescientos cincuenta, este era, eh, y mi carro no estaba puteado, no estaba rayado, lo cuidaba yo bien, lo lavaba yo y lo chaineaba, lo chaineaba yo, mira, ahora quieres ver mi carrito en la ciudad de Nueva York, marica, mira, te lo voy a mostrar, mira, para que no andes con mamadas, mira, parqueado, en la mera Times Square, mira vato, así nomás para que veas, mira, y hasta un video, mira, y hasta un video, mira vato, como el otro día, eh, ya venía un lodado, pero mira, eh, ahora, ahora en la mera Siri, mira, eh, nomás para que ahorita te des cuenta, mira, aquí te tengo, mira, y dices que yo no tenía carro, pinche, qué perro, qué maldito estás, güey, aquí el perro es, el único eres tú, güey, a ver, ahora te voy a enseñar, el carro, dos horas de camino, güey, para llegar a Nueva York, y dos horas de regreso, me aventaba cuatro horas, solamente para ir con mis hijos a comer unos tacos, ahorita te enseño videos, juntamos a una taquería number one, y dices que a mis hijos, no, ya quisieras, perro maldito, que yo tuviera a mis hijos como tú, que los tuviste todos muertos de hambre, tú sí, güey, das lástima y vergüenza, vato, yo no, tú podrás decir misa, que no, que no tiene uno que tragar, pues tú, güey, porque tú recuerdas tus pendejadas que hacías, güey, mira, güey, a ver, no estás subiendo, solo que, ya se subió, ¿cómo que no? a ver, a ver, acá está, mira, shorts, videos, panel, contenido, no, pues no está, a ver, tu canal, administración de videos, ¿cómo que? aquí está, mira, mira, velo bien viejito, mira, ¿dónde está mi carro, güey, mira, en la mera Siri, mira, eh, mira, mira, eh, parqueado mero en la mera Siri, está sucio mi carro, siempre bien lavadito, pendejo, cuidado, no rayado, encerado, pulido, compadre, ¿ves mi carro sucio? ¿eh? a mí me encantan los Kias, y ya te enseñé el gris que tuve, igualitos, chingones, a mí me encantan esos carros, corren y no te dejan tirado, y me dices que cargaba carros como tu hijo, el entrenado que tienes, un podrido de mil quinientos dólares, estás pendejo, güey, yo mis carros son cash, hijo, y con esos carros llevaba mis hijos para arriba y para abajo, así como lo ves ese carro, en la mera ciudad, mira, mira, ¿dónde estamos? mira, ¿dónde estamos? ¿eh? en la mera ciudad, mira, mira, ¿dónde estamos? en la mera Siri, ¿verdad? y mi carro parqueado ahí valiéndome chetos, ahí no me dice nada la polis, porque soy turista, soy turista, ¿qué es? soy turista, soy turista, ¿ok? voy a, voy a un rato a la Times Square, a eso voy yo, ahí a hacerle al, al amamarrachado, ¿ok? hasta te bajabas del carro, para mostrarnos el paisaje, ¿sí? y dice el güey que no, que no y que no, que no, joder, yo nunca lo he visto, dice, enséñale fuerte que se limpian las lagañas, don Pío, que se limpia el puto, dice que no papu, vamos y, eh, vientos, pues ahí está, para que vea, ahora, ¿quieres que te enseñe yo cómo llevar a mis hijos a comer tacos? mira, no, aquí tengo fotos con mis niños, pero no, esa no, no la voy a mostrar, mira güey, aquí te voy a enseñar, cómo íbamos a comer tacos, no, es que tengo muchas videos, con mis hijos comiendo tacos en el number one, ya quisieras cabrón, que yo, que yo, ¿o qué? ¿o qué? pinche viejo tarado, mira pues mi carro no se ve tan mal, como pinche viejo pendejo, dice que yo cargaba carros podridos, como el pinche viejo tarado ese, mira, mi carro no se ve tan mal, dice que a él no le gustan los carros, era así chiquitos, pero a mí ese carro me funcionaba, tuve dos, dos, y me salieron muy buenos, muy buenos me salieron mis carros, no puedo yo decir otra cosa, a ver, me mandaron un video, tu Nueva York, ok, oh mira, su amiga de la marujita anda en Nueva York, si es cierto, ya ni me digas corazón de melón, miren, acá está otra foto, miren, a ver, a ver, a ver, otra foto, a ver si, a ver si pinche viejito, se quita las lagañas, el puto viejo, a ver, ¿dónde estás? tu canal, a ver, a ver, Ruco, mira, ve, cómo está limpio mi carro, mira, y ya tenía conmigo ese carro dos años, eh, no creas que, que fue cuando lo compré, así lo cargaba yo mi carro, así cargaba yo mi carro, espérate que encuentre el gris, espérate que encuentre, porque primero fue el gris, y el gris lo compré del 2012, cuando salió en el 2010, ¿entiendes? ¿eh? y luego lo compré como en el 2013, tenía tres años de viejo mi carro, tres años de viejo mi carro, y lo compré cash, mi carro gris, también, estaba chulo mi carro, también lo traía bien cuidado, ese día les mostré una foto, no estoy fumando, ¿no? que estaba yo con mi carro, ahí estaba yo fumando, ¿no? ya, ya se los mostré, o sea, pinche viejito pendejo, está pendejo de su puta cabeza, y dice que nunca tuvo un carro, que no, que yo estaba muerto de hambre, que él me recogió de la calle, que chingue a su madre, porque él sí lo recogió de la calle, si ese pendejo es porque es un muerto de hambre, ¿no yo? a ver, ¿dónde están los tacos number one? que bárbaro, con esta como, cenocitis, ¿cómo se llama señores? a ver muchachos, tantas fotos que tengo señores, y videos que se hace, mira, muchísimos, a ver, a ver, a ver, aquí estoy con la raquítica también, mira, 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 aquí estoy con la raquítica, y ven, a ver, ven a la raquítica muerta de hambre, a ver, véanla, vean a la raquítica, si la ven, con su ropa puteada, a ver, nomás la voy a mostrar tantito, ok, para que la vean, véanla, váyanla, ve a la comunidad, y me dicen, si la raquítica tiene, su ropa madreada, miren, véanla, su ropa está madreda de la raquítica, está madreda de su ropa de la raquítica, véanla, véan su chamarra que cargaba, y se la compró ella, se la compró ella, se la compró ella, que se va a comprar esa muerta de hambre, esa no se compra nada, esa pobre lagartija que se va a comprar, todo lo que traía era de lo que yo le compraba, pobrecita, yo no sé cómo se atreve a difamarme a mí, ya quisiera tener la pinche morra que su vato le compró una, una chamarra de la original, de la Maico, de 300 dólares, ya quisiera, la pobre, la neta, miren, aquí estamos en los tacos, mira, el number one, ahí está, voy a aumentar ese video, pero privado, y criticándome a mí, que no, que no, que me tenía muerta de hambre, que no trabajaba, que no sé qué, pues ahí está, a ver cómo le quedó el ojo a este zángano, anciano, tarado, decrépito, ella en México, ojalá que vuelva a entrar, dice que le pregunten por aquí, también, ese vejete es un depravado, cochino, todo, todo lo que dice el pochote, lo de acá, a ver de cremas, con el comentario, oh my gatos, Edwin González, ¿cómo andamos? Saludos, carnal, saluditos, busca a la dianita, porque sí, Nueva York, la ciudad de la manzana, hermosa ciudad, con mucho tráfico, así, no sé bien, dice, está bonita, Farita, ¿cuál? ¿su chamarra que cargaba la vieja o qué? ¿su chamarra, no? No, no, ahí está, yo nomás mostré, mostré la ropa de ella, para que luego no venga y diga, no, no me daba de comer, me tenía toda muerta de hambre, no, estás loca de tu cabeza, señora, yo nunca estuve muerta de hambre, a ver, vamos a, vamos a buscar los videos, aquí está, mira, y vamos a comer al, a ver, miren, 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 en Nueva York, en el number one, miren, comiendo en el number one, no, para que vean, ese es el único, taquería que le gusta, Kenito es su favorito, lo llevaba a comer seguido a mi hijito ahí, le encantan los tacos de ahí a Kenito, y fíjense, tres años, mi hijo no ha ido a Nueva York, desde que yo me vine, mi hijo ya no salió, mi hijito le encantaba ir ahí, Michelle también, más a Kenny, Michelleita come de todo, mi hija nunca, mi hija nunca, nunca es piqui, Michelleita te come todo, pobrecita, a Michelleita nunca la tuve, como que yo nunca la tomé en cuenta mucho en sus decisiones, porque Michelleita siempre le dije, ay mamá, tú eres pan con atole, tú siempre, sí, 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 quieres esto mami, está bien, mamá no quiere, sí, yo quiero eso, mamá pide lo que tú quieras, no, yo quiero comer lo que estás comiendo, ok, porque era bien pan con atole mi niña, pero Kenny, no, ni David tampoco, los niños siempre fueron diferentes, siempre pedían lo que querían, ese David, todo se comía mi niño, ese no soltaba nada, ese niño de mi Davidcito, todo lo que pedía, todo se lo comía, y comía como si estuviera desesperado, comía, ese no dejaba plato vacío, perdón, plato lleno, todo lo dejaba vacío, eh, o sea, y tengo más videos ahí, tengo videos donde está comiendo mi Kenito, mi Chelita, David, o sea, pero no los voy a exponer, no los voy a exponer, esos tacos están buenísimos, eh, y está bien sazonada la carne, bien sazonada, están buenísimos esos tacos, chingones, recomendado el number one de Times Square, está cerquita de la manzana, ahí mero en la manzana, está chingonado ahí, el viejón cebollón con una mamalona, pero tiene para comer, o no cebollón no comes, para no tirar la cáscara, es que miren, les voy a decir algo, miren, escuchen bien, miren, miren, para vivir bien no se necesita tener algo bien, mira, el señor tiene casa, pero no vive bien, tiene casa, pero toda madreada, él dice, tengo camioneta, pero no vive bien, pinche camioneta, para qué la quiere, si no duerme ahí, duerme en una pinche cama, toda pestosa, llena de miados, él dice, tengo troca, tengo mamalona, pero no traga la llanta, a ver, que se trague la llanta, que se trague un puto ring, ustedes creen que el viejito, se come algo bueno, ahorita en la mañana, está café y café, café y café, eso le quita el hambre, güey, puro café, o sea, no, yo no, señores, yo ahorita ven que fui a comprar, a comprar, me traje 110 dólares de compra, no, yo tengo para comer mañana, pero mañana descanso, mañana me tomo un cafecito, y no sé, a lo mejor me hago unos pancakes aquí, pero tengo compra, ya tengo mi carro, ya puedo ir donde yo quiera, y a poco les digo algo, el carro es para presumir, el carro no es para presumir, ojo, mi carro no es para presumirlo, es para ir al trabajo, ir y venir, ojo, tampoco quiero un carro podrido, un carro que sea, que me lleve y me traiga, pero tampoco que se vea tan puteado, tampoco, ese es mi carro que tengo, y eso es lo que yo quiero, porque mi carro se queda afuera, yo no lo luzco, ahí se queda todo el puto día, en el trabajo, entonces, ¿para qué yo presumo una trocota, pagando el dinero, si el viejito ya se lo va a cargar la verga, ya se lo va a cargar la chingada? entonces, ¿para qué presumir algo que no? viejo, este dinero que estás gastando, que estás partiéndote el culo en YouTube, nomás hablando pendejadas, ahorra ese dinero, lleva al chamaco a un dentista, lleva al chamaco al psicólogo, lleva al chamaco a un nutriólogo, gasta el dinero en algo que lo ocupes, ¿tú crees que necesitas tres, dos trocas para ir a México? es solamente un pendejo como tú, que te gusta estar tirando el dinero, tú dices que soy pendejo yo, yo no tiro mi dinero güey, yo no tiro mi feria, ¿qué dijiste? que no tenía carro, un mes y medio, y te tapé el puto cico, así era, te agarré, cállate el pincho cico, ¿sigo pata? yo no sigo pata, yo tengo mi nave, gracias a Dios, entonces ahora, ¿con qué vas a salir viejo? ya te mostré, porque tú dijiste, que yo no tenía carros en Nueva York, yo tenía mi carro, y no le pedí a nadie, con mi esfuerzo, porque en Nueva York no hay crédito como aquí, imagínate, si a mí me hubieran dado crédito como aquí, yo me hubiera comprado un carro como este, dos mil veintitantos, me lo hubiera comprado, me lo hubiera comprado fácil, pero no me daban chance, decía yo, ojo, me compro un carro de quince mil, ponle, el que me lo asegura, se pone pendejo y me quita el carro, mejor me compro un carro de ocho mil, y me la llevo suave, y está bien, pero aquí como estamos en Texas, aquí no quiero troca, porque no me gustan las trocas, pero yo con este carro estoy bien, si algún día lo quiero cambiar por otro, pues lo cambio, pero no pasa nada, ¿si entiendes? Ha sido más claro, vejete, ¿cómo te quedó el ojo? A ver ahora, ¿con qué sales? Mientras tú naribolas y tú, pagando la troca, pinche troca puteada, ahora ve a ver la dede, dice, gracias Pamela por tu apoyo, no Dianita, o el 500 like, vamos si se puede, o muchachones, muchachones, no se preocupen, ¿ok? Mañana hacemos un buen directazo, bien, ¿ok? Mis chulitos hermosos, ay hermanito de mi otra vida, iré a comer a donde dices, Pati Miranda, vaya, si viven en Nueva York, es recomendado, mira, esta taquería está bien buena, se los juro por Dios, ahora que vaya yo a Nueva York, en mi carrito, vaya yo a Nueva York, en mi carrito, voy a ir para allá, y me voy a comer unos tacos, unos tacos al number one, y saben que ahí no hay meses para comer, ahí comes parado, ahí no hay meses para comer, pero están ricos los taquitos, están ricos, la neta, no se puede uno quejar de esos tacos, tan sabrosos, muy buenos, recomendados, se los juro por Dios, a mí me encantan los tacos, están chidos, y así es morritos, esta es la vida del Noti Rancho, gracias mis chulitos, nos pasamos a retirar, buenas noches a todos, ok, cuídense, ahí ese carrito, cuántos recuerdos, verá Blue Blue, sí, Blue le dice, verdad Blue, muy caras dólares, wow, muy caras dólares, ¿cómo muy caras dólares? No, ten cuidado, porque te pueden denunciar, ten cuidado, no, pero ¿por qué me va a denunciar la vieja? Tu carro no, por tu seguridad, farita, dice, vecinos, que una me daba al meso, otra dice, aquí cinco millones de pesos mexicanos, como dices tú, trescientos mil dólares, ok, no, pues sí, unos tacos arabes súper ricos, sabes que a mí me gustan mucho los tacos, ¿cómo se llaman los tacos esos? ¿cómo se llaman de Grecia? Con Maru, ¿cómo te llamas? ¿cómo se llaman esos que iba yo a comer allá también? Enfrente del, enfrente del, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, ¿te acuerdas? A mí me encantan esos, ¿cómo de esos que se llamaban? Estaban muy ricos, son a, Jairos, ajá, sí, los Jirros, oh, los Jirros son los, los Jirros me encantan, señores, los Jirros, son los, es mi mero mole, miren, los, los Jairros o Jirros, como le llamen, mira, ellos saben ricos, en Nueva York venden muchos, y me gustaban, ¿sabes? ir a que tacazos, y aquí, aquí no sé dónde vendan Jairros, muchachos, este es el que me gusta, muchachos, miren, este es el Jirro, miren, ¿han probado el Jirro, muchachos? Es como tortilla, de harina, pero está muy rico, es carne de borrego, está muy rico el Jirro, le echan cremita, le echan cebollita, moradita, le echan jitomatito, y le echan su, su ensaladita, pero esa carne está, son como griegos, ¿no? de Grecia, ¿no? algo así, pero están muy ricas, estos tacos, yo iba a comer allá en California, y los comía mucho en Nueva York, yo también, me gustan esos, a la gente, si no los ha probado, saben buenos, los Jirros, árabes, ¿son árabes o no? hasta mañana, gracias, los Jirros son griegos, es carne, son de borrego, por eso les digo, si es tan rico los griegos, tan rico muchachos, por eso les digo, la comida, yo amo la comida, yo toda la comida, me la como, me encanta, yo soy muy comelón, yo no, yo no desprecio comidas, solamente que no conozca la comida, pero si usted me pone comida mexicana, comida colombiana, comida de otro país, que yo diga, yo pues es similar a la de México, me la como, pero si me pone usted algo que no conozco, como el sushi, no lo conozco, y no me gusta porque no lo he comido, entonces como no lo he comido, siento que no me va a gustar, pero a lo mejor algún día me lo dan a probar, y me gusta, a lo mejor ya me gusta, ¿verdad? entonces, pero yo lo que ya me dan, como algo que, carne frita o algo así, me lo como, y si es tan rico, si son griegos, si es tan rico, pues se acostumbran en muchas partes de oriente, el sushi dice Dianita, que el sushi es muy bueno, ¿verdad? es lo que tengo entendido, que a Dianita le gusta mucho el sushi, ahora muchachos, que mis hijos estuvieron en una casa, de una casa, de una persona, la señora los llevaba a comer sushi, a Michelle dice que le gusta, me habló de sabores, que de esto, que de esto el sushi, de esto el otro, bueno o sea, mi hija dice que le gustó el sushi, porque ya lo probó, cuando estuvo con la señora, estuvo viviendo en una casa, de una morenita, por eso, pero bueno chavos, me paso a retirar, ¿ok? yo voy, Puebla a comer tacos árabes, wow, que bueno, bueno me paso, si es comida favorita, si los venden aquí en Texas, ya los venden en Taco Darling, en Taco Darling, a ver espérame, ya lo apunté, Taco Darling, voy a buscarlos aquí, me los voy a comer, la neta ya tiene como dos años, que no como esos, los comí en California, y en Nueva York, las últimas veces fue en Califas, que fui a comer, Maru no quería, una vez le invité, ¿verdad que una vez te invité Marujita? Sí me gustaban, sí me gustaban, solo que comíamos mucho, ¿te recuerdas? Comían mucho, sí, comíamos, comíamos mucho, comíamos mucho en la calle, sí los venden aquí en Texas, hasta mañana chat, gracias corazones, yo también paso a retirar, Maru, algo que le quieres decir al público, ya vamos a pasar a retirar, solo voy a decir buenas noches a todos, y ya, buenas noches mis chulitos, gracias a todo mi hermoso público, corazones, gracias por su grande apoyo, mañana nos vemos temprano, temprano, a las, ocho de la mañana, ok, ocho de la morning, este video, ¿es en vivo Jorge? Sí, este sí se va a quedar, se va a quedar, no voy a poder mirar, no este directo se va a quedar, ok, ok, ya el de ayer, donde, me puse como enojado, no sé qué pasó, como lo que dije yo ayer aquí, por eso lo, lo quité, pero mañana vamos a comenzar un directazo temprano, ok, cuídense mucho mi gente hermosa, hasta mañana, se les quiere, buenas noches a todos, ok, chulos, hasta mañana, buenas noches Marujita, te llamo Marujita, ok, ok, bye bye, te llamo, bye corazón, ya muchachos, miren, ¿saben qué les digo? Es tan bonito tener este programa, ¿sabes por qué? Porque de aquí todo me lo pasa mi programa, o sea, ya puedo hacer llamadas en Instagram, y si se escuchan lo que están hablando, o sea, todo lo tengo aquí, todo, puedo hacer llamadas en WhatsApp, y todo pasa rápido, todo, de hecho puedo poner música de aquí para allá, y se va para allá para acá, o sea, hasta el teléfono lo paso payasa, todo pasa rápido, este, este Rodecaster es muy bueno, muy bueno la verdad, para la gente que hace videos, que quiere entretener al público, es muy bueno, muy bueno este Rodecaster, la neta, me gustó, pensaba regresarlo un día, porque me dieron casi un mes de garantía, para devolverlo si no me gustaba, pero, no, no lo voy a devolver, claro que no, ya lo probé, y me gustó, o sea, se queda conmigo, y se queda para todo el tiempo, hasta que estemos aquí en esta vida, hasta que se descomponga, ok, bueno chicuelos, buenas noches mis corazones, hasta mañana, que descansen todos chulos, ok, buenas noches, good night, marujito, te llamo corazón, ok, te llamo, no te vayas, chicuela, ok, bye, mi gente hermosa, nos vemos chulona, hasta aquí andamos, al todo por el todo, mamelleros, que dijeron, que dijeron, de travieso el gallo, en serio, ya se muere, gracias, marcelita, mame, gracias a todos, gracias mis chulos, linda noche para todos, cuídense muchachitas, hermosas, buenas, nikes, todos tengáis, esta hermosa noche, viejo, ay, no mames, no mames, eh, eh, te da puto, a la chingada viejo, viejo tarado, ya casi baby, ya casi, ahí te va viejito, ahí anda chinga, toda tu mar a la verga, bien chingada, hijo de tu verga, madre, yo no puedo hacer coraje, no, 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 ya no te caigo, que oiga ni que verga, a ver, vete mucho a la verga, ya, ya Gilberta, ya Gilberta, cálmate Gilberta, ya Gilberta, cálmate, vámonos, grandadís, vámonos, señores, cálmate, cáltale, cántale, Willy, Willy, vámonos, señores, sube más la campana, cabrón, que se vea, Willy, frido, vámonos, adiós, chavalines, Que eso sí me sentí, baby Bello, bello Que dijo esa estúpida Que no me parece ¿Qué pasó? Hola, Ana Lilia Saludos, corazón Ana Lilia, en 79, ¿cómo andamos? Corazón, saludos, ¿ok? Cuídense todos, chavalitos Y ahí estamos Al todo por el todo Bueno, mis chulos, hasta morning Hasta morning Cántale, Willy Uno ¿Qué significa eso? Uno, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Uno No comprendo, corazón Ana Lilia, en 79 ¿Qué significa eso? Me pones como, ¿qué es eso? No comprendo yo Pones uno Y pones otra cosa Buenas noches desde San Diego, California Ok Ese es el número Oh, gracias Ana Lilia, gracias corazón Un bello saludo Que pases buena noche con tu esposo Tus niños Y que tengas un magnífico día Ok, mañana Primeramente Dios, ¿ok? Gracias Gracias Gracias, chavitos Gracias Hasta tu morning Nos vemos, chavalitos Estás bien, pendejo El viejito está bien, pendejo Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi, baby Ah, bueno, bye Bye Bye, señores Me despido mucho No, no, no Me quiero ir Adiós Papos Buenas noches